Muy buenas noches, saludos, bienvenidos, Wordpresseros, bienvenido, bienvenidos, Meetupers, bienvenido gente de la comunidad de emprendedores digitales, bienvenida María Milano que está por allí, bienvenido a todas las personas que estaban súper pendientes de este Meetup. Para mí es un enorme placer estar esta noche por fin con ustedes en un nuevo Meetup que pensábamos que no íbamos a hacer este mes, pero dijimos no podemos, no podemos dejar estar un mes sin compartir con toda nuestra comunidad, nuestra naciente y creciente comunidad de San Antonio de los Altos. Y bueno, hoy tenemos una invitada súper especial, súper especial, confirmenme si me ven, cómo me escuchan. Esto es completamente en vivo cuando son las 8 y 1 minutos de la noche hora de Venezuela. Mi nombre es Ruzbal Gordones para los que no me conocen y en este momento yo les voy a compartir una breve información mientras nuestra invitada de hoy termina de peinarse. Por ahí saludos a Pablo, por ahí está la comunidad de emprendedores digitales activos, gracias, audio y video excelente, muchas gracias por estar allí. Bien, bienvenido oficialmente a este primer Meetup online. Nosotros fíjense que al principio, y les echo un poquito el cuento, ¿no? Bueno, cuando concebimos la comunidad, bueno, por supuesto, los Meetup, para los que no saben, es una iniciativa que busca desvirtualizarnos, ¿ok? Pero ustedes saben lo que pasó en el 2020, llegó la pandemia y la plataforma Meetup, que precisamente lo que busca es acercar a las personas, hacer networking, hacer encuentros personales en vivo, de verdad, de carne y hueso, pues abrieron en la plataforma la posibilidad de que se hicieran los Meetups online. Entonces, bueno, ya tenemos dos años y medio con pandemia. Ya en estos días se avisó que se iba a levantar del todo la pandemia a nivel mundial. Pero, bueno, sí, seguimos teniendo la opción de poder hacer estos Meetups y llegar no solamente a la comunidad de San Antonio, sino a otras ciudades, a Caracas, a Valencia, a Maracaibo y a otros países. Es así que, bueno, gracias a esto, yo, particularmente yo que soy entusiasta y muy activo en la comunidad de WordPress, he asistido a Meetups de otros países gracias a la virtualización. Así que, bienvenidos las personas que vean este video ahorita en vivo o los que lo vean en diferido. De verdad que la intención es compartir por aquí muchísima información sobre WordPress y de valor para ustedes. Bienvenidos a Ana Rivero y las personas que están por allí saludándonos y escribiéndonos. Rápidamente, porque no le quiero robar hoy el show y el protagonismo a nuestra invitada, bienvenidos oficialmente a nuestro Meetup. Ahí está ese logo bello y hermoso con, bueno, ahí está la silueta de la iglesia de San Antonio de los Altos y por ahí está conectada nuestra diseñadora estrella que siempre para cualquier actividad que necesitemos hacer un flyer, un logo, una actividad, bueno, ahí está María Milano. Gracias, María. Te mandamos un abrazo enorme. Está nuestro logo oficial. Y, bueno, bienvenidos a los que por primera vez van a ver lo que es un WordPress Meetup. Yo les voy a hablar rápidamente de eso, ¿ok? Que es un Meetup de WordPress. Me conocen un poquito por allí. Bueno, soy informático, soy bloguero, hago podcast. También soy consultor en social media marketing. Soy diseñador web especializado en WordPress. Miren, yo utilizo WordPress desde el año 2010. Ya este año cumplí 12 años trabajando con la herramienta y aprendiendo muchísimo. Siempre se aprenden muchísimo trucos nuevos, plugins nuevos, actualizaciones nuevas. Por eso es súper importante este tipo de eventos, este tipo de actividades. Porque uno nunca puede conocer todas las herramientas y la idea precisamente es mantenernos actualizados. Soy facilitador, soy empresario, soy esposo y soy papá. Todo eso junto. ¿Por qué un Meetup? Se estarán preguntando. Y fíjense, muy sencillo. Los Meetups son reuniones periódicas. Nosotros las hacemos mensualmente, informales, relajados y sin fines de lucro. Todos los Meetups son gratuitos. Es muy importante que sepan esto, ¿ok? Los organizamos los miembros de la comunidad local de WordPress. Es por eso que seguramente, si estás en Venezuela, sabrás que hay este tipo de Meetups en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Punto Fijo, en San Cristóbal, aquí en San Antonio, en Caracas. Es decir, hay algunas ciudades que ya han empezado a organizarse y hacer los Meetups, ¿ok? Hay más de 800 ciudades en el mundo que hacen Meetups. Imagínense. Y un Meetup es una reunión informal que podemos reunirnos a comernos una pizza, a tomarnos unas cervezas, a comernos un dulce, pero estamos hablando, compartiendo, enseñando, intercambiando información, experiencias, anécdotas sobre WordPress. Básicamente eso es lo que es un Meetup, ¿ok? Son espacios perfectos, como lo ven allí, perfectos para el aprendizaje y el networking, compartir con otras personas. Inicialmente pensados a hacerlo de forma presencial, pero ahorita también tenemos la posibilidad de hacerlo de forma virtual. Los eventos de WordPress, para los que no saben y por primera vez tienen un acercamiento con este tipo de eventos, son dos. Los Meetups, están ahorita en presencia de uno, y los Worldcamps, que es como un Meetup, bueno, con esteroides, ¿ok? Los Worldcamps son un evento largo, por lo general de fin de semana, en donde, bueno, es un evento de todo el día, componencias con grandes empresas que patrocinan, que apoyan, se alquilan grandes espacios, grandes salas de conferencias para estos Worldcamps. Aquí en Venezuela tuvimos el primer Worldcamp que iba a ser presencial, llegó la pandemia en 2020 y se hizo online, pero estoy seguro que el año que viene nos vamos a poner de acuerdo la comunidad acá de WordPress en Venezuela y seguramente vamos a hacer un Worldcamp presencial porque de verdad hace falta reunirnos y aquí hay muchísimo, muchísimo potencial y muchísima gente que maneja no solamente WordPress, sino que está vinculada con el tema de la tecnología. Así que saben que son dos eventos de WordPress, los Meetups y los Worldcamps. ¿Qué aprendes en un Meetup? Es bien importante eso porque la gente dirá, bueno, un Meetup, pero ¿para qué voy a ir? Bueno, mira, vas a aprender nuevas características y funciones de WordPress, ¿ok? Vas a aprender nuevas herramientas digitales porque todo lo que hablamos en los Meetups tiene que ver con WordPress, pero vinculado con WordPress. Puede ser, hoy vamos a hablar de blogging, de emprendimiento. El mes pasado yo di, el mes antes pasado yo di el Meetup y hablé de cómo emprender con WordPress. Es decir, todos los temas que hablemos de emprendimiento, negocios, fintech, criptomonedas, billeteras, todo lo que hablemos gira en torno a WordPress, ¿ok? Vas a conocer nuevas personas, potenciales amigos, socios, clientes, aliados. Vas a poder enseñar lo que sabes, puedes participar en la organización de los eventos. Si te gusta este tipo de iniciativa, si nos estás viendo de otra ciudad y quieres hacer un Meetup, ponte en contacto con nosotros y lo organizamos. Si quieres ser ponente de los Meetups, ponte en contacto con nosotros, conversamos, a ver de qué tema tú quieres hablar, quieres compartir. No tienes que ser un experto ingeniero desarrollando los programados. No, no, no. Si tienes algún tipo de acercamiento con alguna herramienta que se vincule con WordPress, bienvenido. Si estás nuevo con WordPress, bienvenido. Si eres experto con WordPress, también eres bienvenido. Y bueno, por supuesto, estás colaborando con la comunidad más grande, para el que lo sepan, es la WordPress, la comunidad open source más grande del mundo en este momento. ¿Ok? ¿Qué hacemos los miembros de los Meetups? Además de hablar de WordPress, proponemos nuevos temas. Así que si ustedes tienen en mente algo que quisieran aprender, que quisieran saber, sugieran los temas. Para nosotros es importante saber, buscar algún ponente que maneje ese tema, o si nosotros manejamos el tema, darlo. Así que ustedes pueden proponer nuevos temas. Pueden ayudar a la logística en la organización. Cuando es un evento online, es una logística. Cuando es un evento presencial, hay otra logística. Pueden invitar a nuevas personas a unirse, compartiendo el enlace de YouTube, uniéndose a nuestro grupo de Telerand, compartiendo o uniéndose al link de Meetup. Pueden ser ponentes o pueden ser patrocinantes también, si tienes una marca. Y tú dices, mira, yo quiero apostar para, no sé, para aportar para que tengan unas franelas, o quiero aportar unos snacks, o quiero aportar unas bebidas, o qué sé yo. Tengo un local y yo pago el local. Pues bueno, esos aportes también son bienvenidos para llevar a cabo todas las actividades de los Meetups. Y bueno, los invito a los espacios oficiales. Tenemos un grupo en Telerand. Lo buscan así, WP San Antonio de los Altos. Y tenemos el grupo oficial en Meetup. Se meten en la plataforma Meetup, escriben ahí WP o WordPress San Antonio de los Altos. Y allí estamos nosotros. Ahí están todas las actividades, los eventos que vienen, los eventos pasados. Por ahí podemos chatear y pueden dejarnos todos sus comentarios y sugerencias o nos pueden escribir directamente por privado. Y con muchísimo gusto los vamos a atender. Así que bueno, ya sin más, ya por ahí está mi, mi, mi no, nuestra. Nuestra, porque no es mía, es de ustedes, es de todos. Nuestra invitada de hoy. Les voy a contar un secreto. Ella está súper nerviosa. Porque ella dice que no tiene mucha experiencia. No tiene mucha experiencia hablando en público. No le crean. Pero no, la verdad es que está súper emocionada por la gran responsabilidad. Además que bueno, este Meetup, como les dije, es más patrocinado por la comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela. Y es el primer Meetup online. Entonces, bueno, ella dijo, yo quiero que esto salga bellísimo, que salga hermosísimo. Así que vamos a darle muchísimo, muchísimo. Como ella no puede escuchar sus aplausos, vamos a reventar ese chat. Vamos a enviar emojis de aplausos, caritas, corazoncitos, solecitos, besitos. Vamos a enviarle muchísimo apoyo por allí, por el chat, para que, bueno, ella pierda la pena, rompa el hielo y esté aquí con nosotros. Bienvenida, Aura, que estás ahí en el backstage. Estás muerta de la risa. Vamos a esperar que aparezca en pantalla. Bienvenida, Aura. ¿Cómo están esos nervios? Mira, estás toda espléndida. Te peinaste, te peinaste. Bien. Mira, para evitar el feedback, nada. Te voy a dejar aquí. Te dejo los micrófonos, las cámaras. Te dejo aquí con esta comunidad grandísima, hermosa. Por ahí, bueno, ya voy a leer ahorita el chat. Ahorita me uno el chat también. Bien, aquí te dejo, Aura, con esta gente. Enséñanos de blogging, de emprendimiento, de WordPress. Y, pues, nada, aquí los dejo con Aura Aurito. Bienvenida, Aura. Buenas noches, WordPresseros. Miren, con esa presentación y con lo que estoy viendo por aquí en el chat, pues, estoy contenta. Estoy contenta. Gracias por estar aquí. Gracias, Rubel, por esa presentación. Me pone un compromiso gigante el hecho de que me hayan dicho todas esas cosas bonitas, porque la verdad es que uno cada vez que enciende una cámara, que se para en una tarima, pues, tiene sus nervios nerviosos, decimos acá en Venezuela. Yo estoy súper feliz de que la comunidad siga creciendo, de que estemos haciendo algunas cosas acá en San Antonio de los Altos. Y, bueno, a partir de hoy también vía online, porque, bueno, de eso se trata. Que la comunidad pueda seguir llevando información de WordPress alrededor de muchos espacios. Y yo estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. Sí, sí, estoy nerviosa. Por ahí me están diciendo que soy muy tímida. Ustedes creerán que no, pero cada vez que uno viene a un espacio nuevo siempre tiene sus cositas. Así que, gracias por todo ese apoyo y por todas esas caritas bonitas que me están dejando por ahí. Y, bueno, sí, ahí está mi presentación. Rubel ya me hizo un inciso de quién era yo. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Aura Brito, soy community builder, soy asesora de negocios digitales. Y, bueno, soy fundadora también de la Comunidad de Emprendedoras Digitales de Venezuela, que este mes está patrocinando este Meetup. Y, de verdad, que nos hace muy, muy feliz que esto esté sucediendo. Por ahí lo dije en un post en el blog de Emprendedoras. Pasaron muchos años para que esto se hiciera realidad. Y hoy que lo estamos viviendo, pues, yo no puedo estar sino agradecidísima por lo que hemos estado viviendo, no solamente como Comunidad de Emprendimiento, sino ahora también como parte de la Comunidad de WordPress. Así que, de verdad, estoy bien contenta. Y gracias a todos por su apoyo y por los que hicieron posible la motivación para que nosotros pudiéramos tener el empuje necesario para estar esta noche en el canal como patrocinante. Y, bueno, en nombre de toda la comunidad les doy muchísimo agradecimiento por eso. Adicionalmente, bueno, ya he estado en algunos otros eventos de WordPress. Tuve la oportunidad de estar en un evento de WordPress en Caracas, también como ponente. Y, bueno, lo pasamos bien chévere. Así que saludos a todos los que han estado también desde que la comunidad acá en Venezuela se está poniendo activa. Y, bueno, vamos entonces a comenzar. Yo antes de empezar, como siempre, voy a hacer unas cuantas preguntas porque me gusta que esto no sea simplemente una clase magistral. De hecho, mi top no tiene esa característica, sino más bien el tema de la participación. Y hoy yo quiero que quienes están acá en el chat me dejen por ahí sus comentarios que a quienes les gustaría tener un negocio próspero. ¿Quiénes de ustedes que están acá que son emprendedores o tienen una idea o son dueños de negocios quieren que eso prospere? ¿Quiénes de ustedes quieren monetizar? ¿Y por qué hago esta pregunta? Yo no sé a ustedes, pero aquí entre nos un secretico. A mí me gusta el dinero. A mí me gusta que mis negocios funcionen. A mí me gusta la plata, porque la plata es un vehículo para. Entonces, me gusta siempre hacer este tipo de preguntas. Por ahí dice Romney Herrera. A mí, por ahí. Muy bien, eres de las mías. Mira, por ahí me están diciendo que me quieren. Es Carleana. Gracias por estar, María. Mira, por ahí dice Anita, que quiere platica. Qué bueno. Tan bella, es Carle. También te adoro. Bueno, buenísimo. ¿Quién más? A ver, ¿quién más quiere un negocio próspero aquí sin pena? Si alguien me dice, mira, no, yo no, no pasa nada. Pero ¿quiénes aquí? ¿Quieren un negocio próspero? Por ahí dicen, yo, 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 yo. Muy bien. Muy bien. Y ustedes se estarán diciendo, bueno, pero ¿aura viene a hablar de blogging o viene a hablar de plata? Vengo a hablar de las dos cosas. Vengo a hablar de las dos cosas porque tiene que ver. Y cuando nosotros hablamos de blogging, muchas veces nos imaginamos que es solamente el hecho de ir, hacer un blog, escribir y ya, que eso queda ahí. Pero la verdad es que detrás de esa actividad pueden existir muchísimas otras cosas. Y cuando yo hablo de un negocio próspero, inmediatamente me viene a la mente que tenemos que entender que estamos en un momento donde estamos viviendo una transformación digital. Y tú dirás, bueno, Aura, pero ¿qué tiene ahora que ver una cosa con la otra? Me hablas de plata, me hablas del blog, ahora me hablas de una transformación digital. Y bueno, es un tema precisamente de integración. Y cuando nosotros hablamos de integración y sobre todo hablamos de tecnología, tenemos que entender que mucho de lo que hacemos en este tipo de negocios puede resultar rentable. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando nosotros queremos realmente prosperidad en las actividades que nosotros estamos haciendo. A mí me gusta siempre decir que tú no tienes un negocio hasta que no estás facturando. Y por eso es que tenemos que echar un poquito la mirada hacia atrás y empezar a entender algunos conceptos básicos para que esto pueda funcionar. Y por eso te hablo de la transformación digital. Una de las cosas que a mí me gusta decir también es que la pandemia trajo como consecuencia positiva en medio de todo el caos algo que es bien interesante y es la aceleración de esta transformación. Lo que estamos viendo hoy, el hecho de que nosotros podamos estar aquí reunidos, que podamos estar compartiendo información por medio de una pantalla y muchísimas otras cosas que están sucediendo alrededor del mundo, tienen que ver con esa aceleración. Es como si nosotros hubiésemos tenido un carro y le pusimos el pie en el acelerador. Eso lo hizo la pandemia. Quizás íbamos a llegar a este momento, pero nos iba a costar muchos más años pasar o llegar a donde estamos hoy. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final del día, todo lo que ha sucedido a nivel de transformación digital en este punto ha sido bien, bien positivo. ¿Y por qué yo digo que esto ha sido ventajoso? Bueno, porque hemos visto empresas que han tenido la oportunidad de digitalizar sus negocios. A mí me pasó mucho que gente que antes de pandemia me decía, oye, Aurelio, necesito mucho tus servicios de asesoría o no quiero todavía digitalizar mi negocio. Cuando esto empezó a pasar el tiempo y la pandemia empezó a hacerse más extendida, esa misma gente me dijo, necesito entrar en digital ya. ¿Qué puedo hacer para empezar a monetizar? Y eso es lo que me trae esta noche a hablar con ustedes. Muchos de esas personas que tuvieron de alguna manera esa inquietud empezaron a generar dinero. ¿Con qué? Con un blog. Así que por eso es que vamos a hablar de cómo utilizar este blog como una herramienta de emprendimiento. Fíjense que ahí en pantalla ustedes están viendo algunas de las ventajas que, por supuesto, la transformación nos ha traído. Ya hablamos de lo que ha sido el impulso de la cultura de innovación dentro de las empresas. Y no hablo de empresas solamente como las empresas grandes que nosotros podamos estar imaginándonos en este momento, sino también en tu negocio. El hecho de que tú hayas abierto una nueva cuenta en red social. El hecho de que tú estés buscando una alternativa digital. Quedas incorporado un nuevo método de pago. Todo eso tiene que ver con la transformación digital. Y al final del día, eso es lo que nos va a llevar a tener cierto tipo de resultados que a nosotros nos interesa en todo esto que queremos hacer de prosperidad o facturación dentro de nuestros negocios. Entonces, fíjense que al final todo tiene que ver. Otra de las cosas que a mí me gustó mucho de la transformación digital o de esta aceleración que vivimos precisamente es el tema del trabajo colaborativo. Hoy no pudiéramos estar acá si el trabajo colaborativo no fuera una realidad. Nosotros colaboramos en esta comunidad de WordPress. Mi comunidad de emprendedoras colabora en esta comunidad de WordPress. Muchos de los que estamos aquí probablemente nos conocemos de otros espacios y hemos tenido la oportunidad de colaborar juntos. Algunos nos estamos conociendo gracias a esta actividad y estamos diciendo Ah, me interesa lo que puede estar diciendo esta persona. O puedo empezar a revisar este nuevo perfil y quizás empezar a ver si puedo hacer algún tipo de alianza con esa persona que está aquí. Entonces, fíjense que al final del día esto nos está proporcionando una capacidad de respuesta rápida ante el entorno en el que nosotros estamos viviendo. Entonces, díganme, ustedes que están conectados ahí, si esto no terminó siendo ventajoso. Recuerdo que yo dije esto en una conferencia muy reciente apenas cuando empezamos a pasar la pandemia y alguien me dijo, tú lo que estás diciendo es una locura. Claro, porque estamos hablando de pandemia siempre desde el lado negativo y hay que reconocer, la pandemia fue muy negativa en muchos aspectos. Pero cuando trasladamos lo que pasó al término digital, sí tenemos que reconocer que hay muchas cosas que gracias a eso se aceleraron y es lo que nos trae. Oye, por ahí nos saludan, bueno, por ahí dicen que quieren tener sus negocios prósperos, me gustan muchísimo esos comentarios. Yo quiero mi negocio próspero y ganar mucho dinero. Y Yuyo dice por ahí, Luis Alejandro, qué bueno. Y bueno, es la verdad, fíjense que esas son las cosas. Para mí, una de las cosas que les puedo decir hoy día es que la transformación digital no es una opción. Es nuestra vía. Ya no hay una nueva normalidad. Esto es lo que nosotros estamos transitando. Y si lo estamos transitando, mi pregunta es, ¿por qué no sacarle el provecho que debemos? ¿Se lo habían preguntado a ustedes? ¿Han pensado en esto como una oportunidad ahora para? Si es así, somos del mismo team. Si no es así, espero que esta noche tú te vayas con una mentalidad distinta o reflexionando acerca de lo que puedes hacer a partir de hoy. Porque si te tengo una noticia, cualquier acción que tú hagas de manera intencional, te va a llevar a ese resultado que tú estás esperando. Entonces, es importante decir, me gusta mucho lo que está diciendo por ahí Rupel, que con la pandemia definitivamente no todo ha sido malo y yo coincido con eso. Díganme, ¿ustedes quienes coinciden aquí o quienes definitivamente no están de acuerdo conmigo? También puede ser. Hay opiniones. A ver, entonces, ¿a qué vinimos? A ver, ¿a qué vinimos? A ver cómo sacamos provecho entonces de un blog. Porque a eso es lo que nosotros nos reunieron aquí y dijimos, bueno, este tema me interesa. Bien. Pregunta seria. Diría por ahí un TikToker. ¿Se puede ganar dinero con un blog? ¿Qué opinan ustedes? A ver, voy a darle un par de minutos para que ustedes me respondan por ahí en el chat que los estoy leyendo. Bienvenidos a quienes están llegando. Laura, Manuel, Mariene, Pablo, que están por ahí. Marcos, Gerlín, gracias por estar aquí. A ver, ¿se puede ganar dinero con un blog? ¿Qué piensan ustedes? Por aquí yo estoy con mi cafecito. Por ahí dice Gerlín, la pandemia abrió muchísimos campos para aprovechar la tecnología. Totalmente. Romu dice que sí, que sí se puede ganar dinero. ¿Cómo sacamos ventajas de un blog? Mira, sí, sí se puede. ¿Qué más dice? ¿Quiénes dicen que sí? ¿Quiénes dicen que no? A ver, Jesús dice que sí. Yo estoy viendo por aquí el chat, por eso me voy volteando para otro lado. A ver, Yendira dice que cree que sí. Vamos a ver. Si sacamos a Yendira del creo o al sí o al no. Vamos a ver. Rubel dice que hay más de 40 formas de monetizar. ¡Guau! Por ahí dice Mirna, muy cierto, ha traído muchos aprendizajes. Tener retos y descubrir nuestras capacidades y lo que estamos dispuestos a iniciar a hacer o cambiar totalmente. Claro que sí. Bien. Bueno, la respuesta es sí. La respuesta definitiva es sí. Sí se puede ganar dinero con un blog. Tengo casi 10 años blogueando. Y sí he ganado dinero con mi blog. De diferentes maneras y eso lo vamos a ver. Y es algo que me contenta muchísimo porque antes yo no tenía ni idea. Y les voy a contar un poquito para ponernos en contexto. Yo no era que tenía la intención en mi vida de ser bloguera, ¿no? Eso no fue así en algún punto que yo dije, ay, quiero tener un blog, voy a empezar a escribir y esto lo voy a monetizar para tener un negocio próspero. Si esa era la fórmula que ustedes estaban esperando, no, no fue así. Yo empecé a bloguear por una recomendación. Una recomendación de Kendra Roosevelt, que tiene mucho más tiempo blogueando que yo. ¿Y cómo fue eso? A mí toda la vida me gustó escribir, pero a mí me gustó escribir a mano, en diarios, en libretica, cuadernos, cositas. Hasta que un día, Rubel me dice, un día, hace casi 10 años, saquen la cuenta de cuánto tiempo tenemos conociéndonos. Rubel me dice, Aure, tú no sabes lo que es un blog. Tú no tienes un blog. ¿Por qué tú no escribes en un blog? Y yo, ¿qué es eso? Y yo pensaba que era un blog, un blog CK, un blog de notas. Y yo decía, bueno, yo siempre escribo, pero en un diario, no en un blog. O sea, en un cuadernito. Y él me decía, no, mira esto. Y me empezó a mostrar lo que era un blog. Y yo, ¿qué? Esto existe, no puede ser. Claro, eso para mí era la posibilidad de empezar a digitalizar y a tener muchas cosas en bitácora de lo que yo escribía. Y yo decía, bueno, puede ser que termine siendo esto una oportunidad para que la gente me lea. O para yo tener esto como un backup. Pero nunca pensando en el tema, quizás, de monetizar. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por hacer. Esa es la palabra. Por ahí dice, Ana, quiero saber la forma de monetizar un blog. La vas a saber. Lo que no sabemos es cómo, dice Scarlett. Bueno, ya, para eso estamos aquí reunidos como una gran familia, dirían por ahí. Si se puede. La pregunta es, ¿cuándo pondré manos a la obra? Mira, miren, yo voy a destacar incluso este comentario de Pablo. Porque fíjense que justo lo acabo de decir. Uno empieza haciendo. A bloguear se aprende blogueando. A hablar se aprende hablando. Y así es que nosotros nos podemos generar resultados. Cuando nosotros decidimos accionar. Entonces, me gusta mucho esto que dijo Pablo. Porque, ¿cuándo yo voy a empezar? ¿Y qué te quiero decir con eso? Que el momento es ya. No es mañana. No es pasado. Es ya. O sea, ¿qué acciones yo voy a ejecutar? Para que me acerquen a mis resultados. Entonces, en eso estamos. Ya por aquí nos vamos poniendo como en onda, en contexto. Mira dice, supongo. Pero dependerá de las estrategias y metodologías que apliquemos al blogging, por supuesto. Claro que sí. Siempre es bueno saber que esto no es tan casual. Que esto tiene una técnica. Que esto requiere constancia, compromiso. Y, bueno, escribir escribiendo es muy cierto. Totalmente. Y, bueno, así como yo tengo una historia con el blogging, quizás muchos de ustedes, quienes tienen blog o no, si quieren lo pueden poner por ahí en el chat. Y decir, ¿ves? Tengo un blog. Nunca he tenido un blog. Tengo tantos años bloggeando. Quizás todos tenemos una historia que nos llevó a eso. O todos tenemos una historia que todavía no nos ha impulsado a empezar a bloggear. Cualquiera de las dos cosas es válida. Entonces, hay que empezar por el pesadero, como dice por ahí. Si me gusta escribir en algún tema, ¿puedo monetizar? Precisamente. Claro que sí, Ana. Claro que sí. Con consideraciones, ojo. Pero sí, puedes empezar a monetizar si te gusta escribir. Entonces, el pesadero es tener un blog. Porque no puedo monetizar bloggeando si no tengo un blog. Tú me pudieras decir, sí, ahora, pero yo puede ser que escriba en un blog de otra persona. Y con eso monetice. Claro que sí, yo escribo en blog de otras personas y con eso monetizo. Pero mi práctica de blogging ha venido de mi blog. Mi blog me va a permitir aprender, equivocarme. Como decimos en Venezuela, poner la torta, recoger la torta. Saber que la torta ahora se bate así. Saber que la torta se hornea así. Eso te lo va a permitir tu práctica. Entonces, yo te tengo que recomendar que tengas un blog. No importa si en ese blog no te lee nadie al principio. Porque te tengo una noticia. Al principio no te lee ni tu mamá. A mí no me leía nadie. Nadie, nadie de nadie. Pero una de las cosas que yo tenía era la emoción. Era la intención. Y era el propósito en ese momento que era poder poner mis escritos en un espacio. Claro, ese propósito cambió en el tiempo. Hoy estamos hablando de monetización. Pero esto te puede pasar a ti. Pero lo primero es lo primero. Tener un blog. Entonces, allí creo que todos podemos estar de acuerdo. Antes de empezar a monetizar, piensen en empezar a escribir y conocer bien WordPress. Por supuesto. Yo diría conocer bien las plataformas. Estamos hablando de WordPress porque es lo que nos encanta. Por supuesto, siempre te lo vamos a recomendar. Pero es bueno también que nosotros ampliemos nuestros horizontes en ese sentido. He leído que las tarifas son bajas. Que les pagan a los blogueros. Porque lo han aceptado así, Rosa. Te lo tengo que decir como experiencia. Y voy a aprovechar este comentario de Rosa. Lo voy a poner acá en pantalla. Porque hace años tuve la oportunidad de dar clases en un diplomado. Y recuerdo que tenía una chica que ella era bloguera y escribía tres posts al día. Imagínense esto. Tres posts al día. De lunes a domingo. Ella escribía 90 posts al mes. Y a ella le pagaban por eso en el trabajo que tenía cinco dólares. La pregunta que yo me tengo que hacer aquí es, ¿es culpa de la empresa que le pagaba eso a ella? O es culpa de ella que lo aceptó así? Los que son blogueros y tienen experiencia con esto. O los que han logrado monetizar. O los que no han monetizado, ¿qué piensan? ¿Esa sería una tarifa justa para 90 posts al mes? Cuéntenme por ahí. Cinco dólares. Así mismo, Manuel. Mira, Rubén dice que solo me leía cuando yo empecé. Yo creo y a veces no me leía porque yo le preguntaba, mira, ¿leíste esto que escribí? Que, ay, no me he dado cuenta. Bueno, una vez que tú tienes un blog, tú vas a tener que decidir si ese blog va a ser un blog personal o va a ser un blog corporativo. ¿Cuál es la diferencia, Aura? Te estarás preguntando. Bueno, un blog personal tiene que ver más quizás con tu estilo de vida, quizás con lo que tú estás proponiendo desde tu marca personal. Y un blog corporativo normalmente tiene que ver más con una marca muy establecida, una empresa, una agencia y la quizás de reacción en ambos blogs es un poco distinta. Entonces, es importante que yo decida también cuál es el estilo que yo quiero tener dentro del blog que estoy creando. Lo primero que tú tienes que también entender es que una vez que tú tienes un blog, tú empiezas a tener presencia digital, la gente te empieza a conocer. ¿Por qué? Porque tú le vas a poder decir a las personas, mira, ve y léganme en aurebrito.com, publicidad que me estoy haciendo. Pueden hacer, no sé, decirle a la gente, mira, si tú pones emprendedoras de Venezuela, el primer blog que te va a salir es el de mi comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela, porque está posicionado. Entonces, eso es un trabajo que se ha hecho en ese blog. Vas a empezar a tener credibilidad, porque si tú quieres bloguear en un espacio de otra persona, normalmente te van a decir qué has hecho antes. Entonces, es importante que tú tengas como un respaldo también de tu actividad bloguera. Otra de las cosas que te va a permitir el blog es que tú vas a poder empezar a ofrecer esos servicios. Y cuando tú empiezas a ofrecer tus servicios, vas a entender que vas a poder poner tus propias tarifas. Entonces, esto es importante. Por ahí dice Laura, el que no sabes es como el que no es. Totalmente. Por eso es que es chévere que este tipo de espacios se aprovechen. Y hablando aquí, no solamente como ponente de blogging, sino también como community builder, que es mi trabajo principal, las comunidades se hacen o están aquí para que las personas en ellas aprovechen lo que se está dando, lo que se está ofreciendo, también para que propongan cosas. Entonces, sí, hoy estamos aquí reunidos. No nos quedemos solamente en, bueno, ya fui al evento y chao. No, sino que, bueno, sepamos que hay espacios todavía de acá del Meetup de WordPress de San Antonio o de otros Meetups alrededor del país donde están haciendo actividades también y donde no solamente ustedes pueden beneficiarse, sino, como dijo Rubel al principio, también hacer el tipo de aporte que ustedes consideren para que otras personas crezcan con nosotros también. Entonces, eso es importante. Otra de las cosas que te va a generar un blog, bueno, que tú vas a tener mayor alcance. Más personas te van a ver. Tu contenido se puede empezar a viralizar de mejor manera. Vas a tener rentabilidad. Realmente, los costos de mantenimiento de un blog son bastante bajos cuando tú divides el grueso de tu inversión en un periodo de tiempo como normalmente es un año, que es lo que uno siempre intenta revisar. Vas a tener inmediatez en la información. Ah, mira, Aura, tú tienes información que hable sobre community building. Sí, claro que sí. Ve a mi sitio web, aurorito.com, ahí en el blog, busca la palabra clave, community building, y ahí te va a salir toda la información. Ven, eso es lo que logramos nosotros con un blog. No tengo que estar explicando cada vez, sino que la gente tiene información de primera mano que yo puedo tener allí dentro de mi blog. Y, por supuesto, esto me va a llevar a tener más práctica, más experiencia y el posicionamiento tan anhelado y esa prosperidad que yo puedo generar a través de la monetización de mi espacio. Entonces, fíjense, todo lo que puede suceder cuando yo simplemente lo que hago es decidir qué voy a hacer. Lo que decía Pablo, si no me equivoco, de cuándo voy a empezar. Si lo enleo por aquí. Pecamos en la ignorancia. Sí, a veces pecamos en la ignorancia porque no todos lo sabemos. Yo cuando empecé tampoco sabía todo lo que sé hoy, pero como ahora sé, lo puedo compartir. Y eso le puede pasar a cada una de las personas que está aquí. Conocer las plataformas, las herramientas nos permiten trabajar más diligentemente y poder cobrar lo que es. Me gusta sobre todo la última parte, poder cobrar lo que es. Cuando nosotros tenemos conocimiento, el conocimiento es poder. Y eso es lo que nos dice, bueno, me voy a sentar a negociar con esta persona que me quiere contratar. Me voy a sentar a establecer mis tarifas porque conozco de costo, porque sé realmente el valor de mi trabajo. Cuando no sé nada, porque yo no me he ocupado de aprender, empiezan a pagarme los 5 dólares por los 90 posts. Eso es lo que pasa. Y a lo mejor los acepto porque no tengo el conocimiento, no tengo cómo comparar si esto está bajo, si está alto, si está bien o si está mal. Entonces, esas son las cosas que te van a empezar a pasar. Entonces, fíjense, allí que están viendo en pantalla, este es el blog de mi comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela. Les cuento un poquito. Este es un blog que existe desde el año 2020 o a finales de 2019, no lo recuerdo muy bien. Pero este blog es un blog colaborativo. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjense que cuando yo hablo de empezar por el empezadero, yo te dije a ti que tenías que tener un blog. Pero también en este punto te voy a recomendar que como tú quieres agarrar experiencia, empieces a escribir en otras plataformas. ¿Por qué te voy a recomendar esto? Y esto lo dije en una conversa bloguera que tuvimos en mi comunidad hace una semana. Porque cuando tú escribes de manera colaborativa y empiezas a ver cómo se manejan otros blogs, tú puedes empezar a ver un mundo distinto dentro de él. Normalmente, los blogs colaborativos no te van a pagar, pero vas a tener una experiencia diferente a cuando tú escribes por cuenta propia. ¿Por qué te digo esto? No es lo mismo que yo escribo en mi blog, yo pongo mis normas, posteo cuando quiero, si no posteo está bien, si no está bien y nadie me dice nada, digámoslo de esa manera, que cuando empiezo a trabajar de manera colaborativa, trabajar de manera colaborativa en un blog, te empieza a dar estructura. Y los blogueros, tengo que decirlo muy a mi pesar, sufrimos de un mal. ¿Quién cree, quién puede imaginarse aquí cuál es el mal del bloguero? Así lo llamamos nosotros. A ver, ¿cuál creen ustedes que es el mal del bloguero? Díganmelo por ahí en los comentarios. Entonces, mientras ustedes me van diciendo eso, yo les sigo explicando. En estos blogs colaborativos normalmente hay una estructura, te van a decir, tienes una fecha en un calendario editorial, tienes que escribir de estos temas, tu fecha es esta, o te vas a comunicar con un editor, o tienes que hacer esto y esto y lo otro. En este espacio nosotros blogueamos así o blogueamos asado. Y eso, por supuesto, también te da experiencia, que cuando tú la llevas a la práctica dentro de tu propio blog, te das cuenta, ah, mira, esto es lo que yo necesitaba para poder decirle a esa persona que me quiere contratar, mira, yo te voy a cobrar esto porque mi trabajo es representativo, esto es lo que hago, así me manejo. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos vivir ese tipo de experiencias también. ¿La estructura de costo para elaborar y mantener un blog es costosa? No, yo diría que no. Y te voy a decir por qué. Si tú quieres tener un blog, tú vas a poder utilizar plataformas gratis o plataformas pagas, y más adelante les voy a hablar de eso. Pero lo que sí tienes que considerar es cuál es el alcance que quieres tener y que debes empezar. Yo empecé en plataformas gratuitas, eso se lo puedo decir. Hacer artículos sin estrategias, pregunta Manuel, el mal del bloguero. Va por ahí la cosa, la falta de inspiración. Miren, José Manuel se ganó el premio gordo de la noche. No escribir con frecuencia. Ese es el mal del bloguero, que no somos constantes. Y cuando nosotros queremos vivir de esto, tenemos que tener constancia. Tenemos que tener estructura. Entonces, es importante que más allá del tema de la estrategia, de la inspiración, del tema de la gestión del tiempo, yo sea constante. Porque si no, la gente va a decir, ah, bueno, pero esta persona quiere cobrarme tanto de tarifa, pero no escribe nunca, o tarda en enviar sus artículos, o no cumple con los tiempos, y todo eso termina siendo un error. ¿Por qué? Porque la gente no va a creer en tu trabajo. Entonces, es importante esto. ¿Qué tan constante tiene que ser? Mira, hay opiniones encontradas, Manuel, con respecto a esto. Hay gente que escribe todos los días. Tenemos un bloguero de Venezuela que escribe un post diario, 365 posts al año, sin falta. Por ejemplo, hay gente que escribe un post a la semana. Hay gente que escribe todos los posts al mes. Hay gente que escribe un post al mes. Pero, al final del día, lo que quiero decir es que no escribas hoy y escribas dentro de tres años. Ahí se nota muchísimo. Alexis dice, una cosa es escribir historias de amor-dolor y otra es escribir texto para venta. Total, por eso les digo que el tema de trabajar en blogs colaborativos les da la capacidad de ponerse y quitarse cachuchas. Eso quiere decir que te amplía la visión que tú tienes al escribir. Yo he hecho artículos para blogs de marcas que, bueno, ustedes ni se imaginan. Desde, no sé, marcas de arquitectura, que no tengo el conocimiento técnico porque no soy arquitecto, pero uno investiga y aprende, hasta he escrito en blogs para adultos, por ejemplo. Entonces, fíjense qué tan variopinto puede ser el tema de la escritura. Pero es importante que yo tenga también un poco de flexibilidad. Y, bueno, también tengo que negociar conmigo. Hay blogueros que dicen, bueno, yo no escribiría nunca este tema o no escribiría nunca este tema. Y eso está bien. Pero lo que sí te digo es que es importante que tú puedas tener visiones diferentes acerca de lo que es la actividad de blog. Y, bueno, ahí en pantalla también están viendo mi blog, que es en aurobrito.com, que, bueno, ya tienen un tiempo. Y con este blog yo tengo una historia. Si ustedes entran a mi blog, ustedes van a decir, ahora, pero ahí no parece que tú tuvieras tantos años blogueando. Y les voy a decir por qué. Porque por yo no saber, y como dijeron ustedes mismos, a veces uno peca de ignorante, yo en el principio tuve un problema con el hosting de mi sitio web. Yo no sabía cómo se escogía el mejor. Yo no sabía mucho del tema del blogging. Empecé a trabajar con un hosting y ¿qué no saben? Ese hosting tuvo un problema. Leer, llevaros los servidores. Y yo en ese punto me quedé sin sitio web. No tenía respaldos porque tampoco tenía tanta práctica como para eso. Y perdí muchos años de blogueo. Entonces, este es un blog que, digamos, está nuevo y con algunas recuperaciones, pero no es todo mi blog. Entonces, esto se los digo. Y porque yo decidí, después que patalí y lloré y vinqué y dije que no iba a bloguear más nunca en mi vida, ¿por qué decidí volver a empezar? Porque si te gusta esto, si de alguna manera tú sientes que le puedes sacar algún beneficio, tienes que levantarte las veces que sean necesarias. Eso también es una característica importantísima que debe tener el bloguero. Empezar. Hacer. Entonces, es importante. Por ahí dice Ana que entró a mi blog, que le gustó mucho. Y bueno, Manuel me pone caritas llorando. Imagínense todo lo que lloré cuando me pasó eso. Ahora, bueno, sí, Aure, ya me echaste muchos cuentos, ya hablaste muchas cosas generales. Ya yo, eso no era lo que quería saber. La plata. Porque tú me dijiste que a ti te gustaba la plata. A mí me gusta la plata. ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, aquí te voy a decir algunas características que tiene que tener tu blog o el blog donde vas a colaborar si quieren que sea un blog monetizable. Lo primero es que el contenido tiene que ser un contenido de calidad. Ahora, ¿a qué te refieres con un contenido de calidad? Bueno, que sea un contenido constante, un contenido que esté bien estructurado, un contenido que no tenga faltas de ortografía y que no sea un desastre porque esas cosas pasan. Hemos visto blogs así y no queremos que el de nosotros sea así. Que tenga contenido frecuente, que tenga diferentes formatos en el contenido. También es bueno que podamos meter un videito por ahí, una imagen, hasta un audio. Todas esas cosas las podemos hacer. Que sea un blog original, que los represente, que hable de ustedes. Es importante eso. Que ustedes digan, ah, bueno, cuando leo esto, aunque no sepa quién es el autor, puedo relacionarlo con tal persona. Esos estilos se logran. Como escribiendo, escribiendo siempre, escribiendo todos los días. Una recomendación que yo les puedo decir es que escriban todos los días, así no sea un post para su blog. Hagan el ejercicio de la escritura diaria. Funciona. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque es lo que nos suelta la mano. Es lo que nos da imaginación. Es lo que nos llena de técnica. Entonces, es importante que nosotros escribamos la mayor cantidad de veces posible. Y, por supuesto, si yo puedo, de alguna manera, postear eso, muchísimo mejor. Ahora, ¿sirve hacerlo para las redes sociales? Quiero que lo hagas en tu blog. Bueno, sí sirve escribir para otros medios digitales. Sí sirve. Por supuesto que la práctica de la redacción digital te va a funcionar para otros medios digitales. Pero no es lo mismo escribir para un blog que escribir para Instagram o para Twitter o para LinkedIn. No es lo mismo. Entonces, si tú quieres bloguear, escribe en un blog. Eso es importante. Y, por supuesto, bueno, que ese blog tenga un ecosistema social, un ecosistema digital, donde, por supuesto, tú puedas promocionar lo que estás haciendo aquí. A ver, preguntas hasta ahora. ¿Cómo vamos? Cuéntenme. ¿Cómo vamos hasta ahora? Por ahí dice Rosa que otra de las cosas que le pueden faltar al bloguero es la inspiración y la procrastinación. A veces pasa. A ver, ¿cómo vamos hasta ahora? Mientras ustedes van respondiendo por ahí, les doy algunas otras características. Que ese blog tenga un formulario para captar suscriptores. Entonces, importante, si ustedes quieren empezar a crear una base de contactos y quieren luego poder enviar información a esas personas que los leen, es importante que ustedes puedan captar esos datos dentro de su blog. Entonces, es bueno que lo tengan. Otra de las cosas importantes es que tenga buena legibilidad, que se entienda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han visto un título fantástico de un post y cuando entran no entienden la información. O se les hace difícil leerlo. O como está dispuesta, el sitio es complicado. Eso pasa muchas veces. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos un blog, pensemos que el blog no solamente nos tiene que gustar a nosotros. Que nosotros estamos haciendo esto para una audiencia. Y esa audiencia tiene que comprender lo que nosotros estamos planteando. Porque esas son una de las cosas que ven las personas que a nosotros nos contratan. ¿Cuál es la habilidad que nosotros tenemos para llegar al público? Entonces, es importante que nosotros sepamos de reacción, también de técnicas de elegibilidad. Y, por supuesto, técnicas de posicionamiento u optimización SEO. Que esto nos va a ayudar muchísimo para que nuestro blog pueda estar en las primeras posiciones. Y también el tema de los títulos, sobre todo. Que sean títulos que puedan enganchar a la gente. Ana dice, háblame, por favor, algo más sobre el ecosistema social. Bueno, Ana, que tengas tus redes de contactos bien específicas. Bueno, ¿tu negocio en dónde tiene presencia? Ah, bueno, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. ¿Qué haces tú desde tu blog para llevar tráfico a esos espacios? ¿Y qué haces de esos espacios para llevar tráfico a tu blog? Tienes que tener una estrategia que te funcione bidireccionalmente para que tu blog también empiece a generar otro tipo de resultados. Que, en mi caso, yo los llamo conversiones. Y eso también es importante que nosotros lo consideremos. Entonces, fíjense. ¿Cómo es el proceso de conversión en un blog para empezar a tener resultados? Y para yo empezar a hacer las bases para monetizar. Yo tengo que entender que allá afuera, en el mundo, hay un montón de desconocidos. Dos, ¿que yo quiero qué? Que me conozcan. Fácil, ¿verdad? O sea, allá afuera un montón de gente que yo quiero que me conozcan. Ahora, ¿pero es toda la gente la que me tiene que conocer? No. Tiene que ser el público objetivo al cual tú quieres apuntar. ¿Qué es un público objetivo? Esa gente que tú sabes que se va a poder convertir en un cliente, que te va a poder recomendar en algún momento. A esa persona es a la que tú le tienes que hablar. Porque si yo empiezo a hablarle a todo el mundo, le estoy hablando a todos y no le estoy hablando a nadie. Entonces, yo tengo que empezar por entender quién es ese público objetivo al cual yo quiero llegar. Que son esos desconocidos que están por ahí, ¿verdad? Que yo quiero que hagan una conversión y como lo ven allí en la línea moradita, que pasen de ser desconocidos a ser promotores de lo que yo hago. Luego, ¿esto cómo lo hago? Bueno, teniendo mi blog, utilizando palabras claves, utilizando mi ecosistema social o ecosistema digital, que son mis redes sociales, y cualquier otro espacio que me permita a mí empezar a generar tráfico para mi sitio. Esto me va a empezar a generar visitas. ¿Cómo me empieza a generar visitas mi blog? Bueno, cuando yo hago llamados a la acción. Cuando yo le digo, ve a leerme el miércoles, porque todos los miércoles tengo un artículo nuevo para ti, revisa cuáles son mis servicios, mira lo que tengo preparado en esta clase, descarga esta guía, todo esto son llamados a la acción. Que pueden estar incrustados dentro de lo que estás escribiendo. Cuando tú haces esto y las personas empiezan a ejecutar esas acciones, ellos se convierten en un lead. Empiezan a ser personas que probablemente sean luego un cliente. Entonces es importante esto. ¿Cómo yo voy a empezar a hacer esa conversión de ese lead? Enviándoles e-mails, enviándoles información sobre mis capacitaciones, sobre mis servicios, sobre lo que yo hago, para que estén enterados de lo que yo tengo para ofrecerles. Y aquí es donde ellos van a empezar a tomar las decisiones de compra. Cuando esa persona, que es un desconocido, te visitó, se convirtió en un lead, saca dinero de su bolsillo y lo pone en tu cuenta bancaria, allí está un cliente. Entonces, esto es importante entenderlo. Esto es un embudo de conversión. Y nosotros tenemos que saber cómo esto se maneja para poder crear las rutas que a mi cliente le conviene, que a esa persona le conviene para sacar dinero de su bolsillo y ponerlo en mi cuenta. Si yo esto no lo entiendo, voy a estar escribiendo por puro gusto. Voy a estar haciendo cosas que me van a generar otros resultados, pero no el que yo estoy buscando, que es que al final del día esa persona pague. Entonces es importante. ¿Y qué pasa si esa persona no solamente pagó, sino que además de sacar su dinerito del bolsillo y ponerlo en mi cuenta, le gustó tanto la experiencia que me empieza a recomendar? Esa persona se va a convertir en un promotor. Y eso es un lead calificado. Eso es lo que yo necesito para que el mundo me conozca. Entonces, fíjense que cuando yo decía, no es solamente el tema de escribir, sino todo lo que tengo que conocer para que esto suceda, me refiero a lo que están viendo en pantalla. Por ahí dice Romy, entonces para poder monetizar debemos tener un dominio, un hosting pago. Además de la seguridad de no perder el blog como mencionaste. Sí y no. Sí y no, porque tú vas a poder empezar con un blog gratuito si en este momento no tienes cómo pagar un hosting, un dominio propio. Pero la mirada, la mirada tiene que estar ahí, en que tú puedas tener control sobre tu contenido. Y eso te lo da un hosting y un dominio propio. Esa seguridad te la da conocer cuáles son las ventajas de tu hosting y de tu dominio. Y, por supuesto, de la plataforma en la que estés trabajando, que, por supuesto, te voy a decir cuál es la que vas a escoger. Por supuesto, Wordpress, no te puedo decir otra. Me encantaría decirte que hay muchas y las hay, he probado muchísimas, pero al final del día la que más estabilidad me ha brindado, y esto lo digo por experiencia propia y por los clientes con los que trabajo, ha sido Wordpress. Entonces, es importante. Entonces, fíjense, ahí tienen en pantalla algunas plataformas de blogging gratuito que ustedes pueden utilizar. Está Blogger, yo empecé con Blogger, ese es el blog de Google. Yo empecé por allí. Tienen pools de LinkedIn, porque en LinkedIn, por supuesto, hay una sección para bloguear. Tienen Weebly, tienen Wix, todas las he trabajado. Tienen Jindo y Webnode. Y, por supuesto, ahí en el gran centro de esta pantalla, ven a nuestro querido Wordpress. Porque, como les digo, Wordpress tiene la ventaja, además, de que tiene plataforma gratuita, que es wordpress.com, que es lo que están viendo en pantalla. Pero, además, también tiene wordpress.org, que es la parte paga. O donde, digamos, nosotros podemos instalar nuestro dominio y tener un hosting propio, y luego hacer instalación de Wordpress ahí para poder trabajar en la plataforma. Entonces, eso es lo que yo les voy a recomendar siempre. Bueno, ahí tienen otras plataformas como Joomla, como GozPro y Drupal, que son plataformas de pago también. Pero, por supuesto, si ustedes están pensando en hacer una inversión, yo les recomiendo que inviertan en un buen hosting, en un buen proveedor de dominios. Y, por supuesto, instalen wordpress.org porque van a poder trabajar mejor. Además, una de las cosas que me gusta de Wordpress es que si tú empiezas a trabajar en la versión paga, que es wordpress.com, y luego quieres hacer tu migración de todo tu contenido a wordpress.org, es muy sencillo de hacer. En otras plataformas, a veces el procedimiento técnico es un poquito más tedioso, no es imposible, pero, bueno, me gustaría que tuvieras también eso en cuenta, porque cuando trabajamos desde la misma plataforma a la misma plataforma, es mucho más sencillo. Entonces, de verdad, es una recomendación que siempre les hago, no por puro gusto, tengo tantos años trabajando con Wordpress, y la verdad que otra de las cosas que me encanta de esta plataforma es que nosotros podemos hacer nuestros proyectos escalables. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor yo puedo empezar con un diseño muy sencillo, solamente con mi blog, y luego dentro de Wordpress voy a poder ir incorporando más funcionalidades que me permitan hacer un recorrido de mi cliente o de mi prospecto más amplio, para que ellos sepan qué otras cosas yo puedo ofrecer. Entonces, no me quedaría solamente en el blog, sino que le puedo ofrecer un montón de información más, porque Wordpress me permite hacer una escalabilidad. Entonces, eso es importante. ¿Se puede comenzar con Wordpress el atítulo y luego el pago? Lo que acabo de decir, totalmente sí. Yo empecé a bloguear en Blogger, luego me pasé a wordpress.com, y luego migré a wordpress.org, con mi host y mi dominio propio, y la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. Mis clientes hacen lo mismo, la gente de mi comunidad hace lo mismo, mi blog de comunidad tiene el mismo embudo de conversión. Entonces, fíjense que al final del día, no es casualidad que nosotros estemos haciendo esta recomendación. Somos Wordpress lovers aquí, así que siempre te lo vamos a recomendar. Entonces, ya sé que tengo que empezar, empezar a hacer. Ya sé que tengo que saber un poco cuándo hacer mi estrategia de conversión. Ya sé que tengo que escoger una plataforma, y que no importa si es gratuita o es paga en este momento, pero lo más importante es que te recuerdes de definir tu nicho de negocio. ¿Por qué te digo esto? Mucha gente quiere monetizar un blog, pero quiero hacer de todo. No podemos ser una mata de sábila, que sirve para todo. Nosotros tenemos que enfocarnos en un nicho específico, para poder tener los resultados que nosotros estamos buscando. Para poder obtener las conversiones, para poder meter dinero en nuestro bolsillo. Entonces, es importante que yo sepa a quién le voy a hablar. Si yo hablo del blog de emprendedoras digitales de Venezuela, que es mi comunidad, nosotros allí le hablamos a mujeres, a mujeres emprendedoras que quieran tener un negocio propio, a mujeres que tengan unidad de negocio, o a mujeres que todavía no han terminado de tomar la decisión entre ser emprendedoras o quedarse allí pensando. Entonces, de eso es de lo que hablamos. A esas personas es a las que les hablamos. Para esas personas escribimos. No nos salimos de allí. Pudiera escribir para un montón de gente, pero tenemos un nicho definido. ¿Por qué? Porque es lo que me permite tener una conversión. Ajá, y si yo le hablo a esas personas, ¿de qué le hablo? De temas que estén relacionados con sus necesidades. Esas mujeres normalmente tienen una necesidad de capacitación digital. Tienen una necesidad de crecimiento personal. Tienen una necesidad de conocimiento, de herramientas que puedan ser aplicables para sus negocios. Y de eso es de lo que les hablamos. ¿Para qué le vamos a hablar de otra cosa si no es lo que necesitan? ¿Y qué pasa cuando les hablamos de eso? Si se sienten interesadas, por supuesto que ellas van a empezar a buscar más información. Y van a empezar a transitar el recorrido de mi embudo de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Van a llegar con un interés, se van a convertir en un lead, van a ejecutar una acción dependiendo de las llamadas a la acción que nosotros hayamos generado desde el blog. Y luego van a tomar la decisión de compra de nuestros productos o servicios. Así funciona. Así debe funcionar para ti. Este es uno de millones de ejemplos que te puedes conseguir con el tema de la monetización de un blog. Pero todo empieza también por tener claro qué es lo que quiero hacer con mi negocio. Hay blogueros que tienen marcas personales que son un poco más amplios. Por ejemplo, un bloguero que hable de lifestyle, esa persona quizás le va a hablar a otro nicho, quizás va a tener una temática un poco más amplia porque, por supuesto, su nicho se lo permite y la gente, por supuesto, va a querer saber cosas distintas a las que yo te estoy explicando en la comunidad de emprendedoras. Tú tienes que conocer tu negocio. Tú tienes que saber a qué es lo que quieres apuntar. Y eso, por supuesto, es lo que te va a dar, digamos, la ruta que tú tienes que seguir para que pueda funcionar para ti. Ahora bien, ya yo entendí eso. Ya me puse manos a la obra, como dijo Pablo, creo que dijo, por allí. Ya yo tomé mi decisión y dije, el momento es ya. ¿Cómo monetizo? Porque esa es la pregunta que me estoy haciendo en este punto. Ajá, muy bien. Empiezo a escribir. Ya empiezo a tener la práctica. Ya sé a quién le estoy hablando. Ya escogí mi plataforma y todo lo demás. Y como dice la canción, ¿y la plata para cuándo? Empieza ahí, ¿no? Entonces, te voy a mostrar un listado bien amplio de las formas que tú puedes utilizar para monetizar. Rubén nos dijo por ahí, hay más de 40. Yo creo que hay más, mucho más, la verdad. Pero, bueno, aquí te voy a mostrar un listado de algunas que yo considero más importantes y de las que he utilizado que me han permitido meter dinerito en mi cuenta bancaria. Si ustedes van teniendo preguntas hasta el momento o quieren que les explique algo más detallado, por favor, me paran por ahí y me dicen. A ver, entonces, fíjense. Ahí están viendo en pantalla seis maneras de monetizar. Miren, por ahí ponen simbolitos de dinero. Me encanta. Bien, fíjense, nosotros podemos empezar a monetizar con redes de anuncios de pago. Esto lo podemos hacer con la plataforma AdSense. Es una de las maneras en las que yo monetizo mis blogs. Lo he hecho por bastante tiempo. Me ha funcionado. ¿Y qué quiere decir esto? No sé si ustedes se han fijado cuando entran a algunos sitios web, a algunos blogs, que les salta publicidad. Que normalmente esa publicidad está relacionada con el nicho de ese blog. Bueno, eso es AdSense. Eso es una forma de monetizar. Si la gente que entra allí hace clic en esos anuncios, a ti te va a caer una comisión. Yo este, digamos, esta forma de monetización la uso como residual. No es mi forma de monetización principal. ¿Por qué? Porque es lenta. ¿Por qué? Porque las comisiones son bajas y dependen mucho del país donde hagan clic, del tipo de anuncio y un montón de cosas. Pero es algo que existe. Y te lo tengo que decir. Entonces, bueno, mis sitios web tienen publicidad. Yo gano por acá. Pero es una consideración que tienes que tener. Otra de las cosas que tienen que saber de AdSense es que aunque ustedes estén recibiendo esas comisiones, esas comisiones no te las pagan hasta que tú reúnes 100 dólares de comisión dentro de la plataforma. Entonces, para tú poder retirar lo que estás ganando ahí, debes haber acumulado al menos 100 dólares. Entonces, si no llegas, no sé, llegas a 99.5, no te lo van a pagar hasta que llegues a 100. Entonces, es importante que tengas esto. Eso es pago pay por clic que pagan por él. Luego, también dentro de AdSense tienes el pago por miles, por vistas, por cantidad de vistas que tengan los anuncios. También es residual, es lento, pero existe. Entonces, cada vez que la vista de esos anuncios llega a 1,000 personas que lo vieron, te paga una comisión. Esta es un poquito más, digamos, más difícil de lograr, pero existe. Entonces, fíjense que allí les estoy como poniendo opciones. Luego, tengo lo que es el marketing de afilación. Más adelante se los voy a explicar bien al detalle. Pero, básicamente, estos son productos o servicios de algunas marcas que tú puedes promocionar y, entonces, tienes costos por alcance y allí puedes empezar a ganar comisiones. Por ejemplo, si, no sé, yo vendo un hosting de alguna empresa y esa empresa tiene marketing de afiliados, cada vez que yo hago una venta, esa empresa me paga a mí y, ¿dónde yo pongo esa publicidad? En mi blog. Entonces, puedes empezar a monetizar con el marketing de afiliación. Por ejemplo, tú puedes crear también tu propio marketing de afiliación. Te explico. En nuestra comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela, nosotros tenemos marketing de afiliación para la gente que vende sitios web. Entonces, cada vez que alguien vende un sitio web, que lo hacemos nosotras como comunidad, esa persona se gana una comisión del 20%. Entonces, si esa página web, digamos, cuesta 100 dólares, esa persona se gana 20 dólares. Así. Solamente por hacer la contratación. Eso es el marketing de afiliación. Y esa publicidad, tú la puedes hacer, como te digo, desde tu blog. Luego, tienes los enlaces patrocinados, que son empresas que te dicen, mira, quiero promocionar este producto, me gustó este post que tú tienes colgado en tu web, o me gustaría que hicieras un post de esta temática. Y por incrustar este link, que va a llevar a las personas a visitar mi sitio, o a ver ese producto, o esa publicidad, yo te voy a pagar a ti. Aquí ya empezamos a ganar como un poquito más de plata. Y te digo, ¿por qué? Porque tú vas a poner el precio de cuánto cuesta e incrustar un enlace patrocinado en algún post tuyo que tú vayas a producir, si lo vas a producir desde cero. Normalmente es un poco más alto. O si es un post que ya tienes colgado, y a esa persona, o esa empresa, o esa marca le interesó. Entonces, bueno, y el costo es un poco más bajo, pero tú puedes empezar a poner tus tarifas. Entonces, a mí me encanta esto. Es una de las formas, para mí, más comunes en la que genero dinero. Y lo que me gusta más es lo que les acabo de decir, que yo pongo mi tarifa. Entonces, yo le digo a Roosevelt, ah, bueno, mira, Roosevelt, yo por insertar, incrustar ese enlace dentro de mi post, yo te voy a cobrar 50 dólares. No sé, estos no son los montos reales, no, estoy diciendo ejemplos. Por si acaso, no se vayan a ir quizás con exactamente esos precios. Luego están los post patrocinados, que son básicamente lo mismo, pero generar el post completo. Ah, bueno, esto es un post que está patrocinado por la marca Emprendedoras Digitales de Venezuela, y lo estoy publicando en Aura Brito. Entonces, bueno, yo a Emprendedoras Digitales de Venezuela le cobro tanto dinero por hacer ese post dentro de mi blog. ¿De qué va a depender un poco la tarifa que yo voy a colocar, sobre todo en los enlaces patrocinados, en los post patrocinados y en las publicidades de baños? Va a depender del tráfico que tenga mi web, del posicionamiento que yo tenga en mi sitio, en mi blog, porque eso muchas veces te lo van a pedir. O sea, las marcas te van a decir, bueno, mándame un reporte de cuál es tu posicionamiento, mándame un reporte de cuáles son tus visitas mensuales o diarias, porque con eso ellos van a determinar si les conviene realmente pagarte a ti o no. Por eso les digo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ya para tener la base para cuando estas cosas puedan suceder o empiecen a suceder, mejor dicho. Entonces, si yo quizás no tengo un buen posicionamiento o a mí la gente no me visita, entonces las marcas ven eso, o te pagan muy poco o simplemente no trabajan contigo. Esa es una realidad que hay que manejarla, porque a veces nos podemos decepcionar. Yo misma me he decepcionado, porque hay marcas que me han dicho que no, después que me contactan, ah, bueno, mire, es que no me conviene en este momento. Pero también muchas marcas que en algún punto me han dicho que no, luego han vuelto y me han dicho, este es el momento para trabajar juntos. Entonces, es importante que también se vayan con la idea de que en la medida que nosotros hagamos un trabajo bien enfocado y que hagamos lo que tenemos que hacer, las marcas también se van a sentir interesadas en nosotros y, por supuesto, van a pagar lo que nosotros le digamos. O sea, ya llega un punto en el que tú no tienes que negociar tanto el tema del precio, sino más bien tú negocias en qué fecha lo quieres, cuántos enlaces son o cuántos posts quieres. A ese punto queremos llegar todos. Y luego está también la publicidad de Manner, que, bueno, estos espacios publicitarios que ustedes ven en algunos sitios web, y también esto tiene diferentes costos. ¿Por qué? Porque depende de la ubicación donde esté el banner, cuesta más o menos plata para las marcas o las empresas que quieren trabajar contigo. Por ejemplo, si a mí alguien me dice que quiere publicidad en el inicio de mi sitio web, normalmente esa es una publicidad que es más costosa a que si está incrustada o en una página o dentro de un post, porque digamos que está más enterrada o de más difícil acceso. Entonces uno juega también allí con las tarifas. Preguntas y si conocían estas formas de monetización en sus blogs. Cuéntenme. A ver. Roosevelt, yo no sé si tú tienes algo que decir al respecto. No sé si estás por ahí o si me dejaste todo a mí. Sí, sí, sí. Yo estoy por aquí. Yo estoy por aquí. Cuéntenme si me oyen. No, esto está buenísimo ahora. De verdad que sí. Y qué bueno que la gente está bastante activa. Me gusta muchísimo y esto me da una idea de que quizás lo podemos tratar en otro Mi Talk. Que mucha gente a veces tiene la confusión quizás de wordpress.com, wordpress.org, quizás piensan que la instalación de wordpress.org es complicada, etcétera. Es bueno aclarar esas dudas, pero no, no. De verdad que me encanta. Estamos en línea con esto de las formas de monetizar. Y hay muchas más. Hay muchas más, pero yo creo que estas son las básicas. Mencionaste aquí quizás las que pueden, que uno dice, ¿no? Uno como bloguero dice, bueno, estas son las AdSense. Es el, ese dinero, ese ingreso pasivo, ¿sí? Y el que todos queremos llegar, creo que los blogueros que tenemos experiencia y queremos llegar es al enlace patrocinado y al post patrocinado. Cuando llega una marca y te dice, oye, mira, me gustó este artículo que escribiste acerca de hosting. Yo soy una empresa de hosting y queremos que nos pongas dos enlaces patrocinados en tu, en tu blog. ¿Cuánto cuesta eso? Entonces tú ahí, bueno, le dices, bueno, mira, esta es mi, esta es mi, mis métricas, mi estadística. Ahora sí, el precio es tanto. Queremos llegar a eso y sin duda se puede. Que de hecho es una de las formas que yo monetizo, que tú también monetizas ahora, pero eso sí. Y solo sí se va a lograr si uno tiene constancia. Y a todos nos da el mal del bloguero, ¿no? Me dio risa que muchos lo, 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 lo pegaron. A todos nos da el mal del bloguero porque a veces nos desanimamos. Ay, se fue la luz, no tengo conexión, se me dañó la laptop, no tengo ideas, ay, no, no se me ocurren cosas. Por eso es importante estar en estas actividades, participar en estos eventos de Wordpress y otros eventos, porque uno agarra ideas, uno agarra motivación, como mencionaba por ahí alguna de las chicas, uno agarra motivación, uno se impulsa, uno se impulsa cuando ve a otras personas haciendo. Entonces yo los invito a que precisamente reúnanse con personas que estén haciendo, ¿no? Porque eso los va a impulsar, los va a motivar a aprender, a capacitarse, y precisamente lo que queremos echar hacia adelante es monetizar, pues. Exactamente, ¿no? Y esto no termina aquí porque yo no traje solamente estas formas de monetización. Les voy a mostrar algunas otras. Estoy leyendo los comentarios, ¿no? Neófita hasta ahora, no sabía la información, no lo sabía, te ayudas lo máximo, me encanta. Neófita en cuanto al mecanismo de inserción de la publicidad. Me gusta mucho este comentario de Pablo que pregunta si hay normalidad en el flujo de los pagos de Accent hacia Venezuela. Bueno, eso es un tema, ustedes saben. La verdad es que sí y no. Hay una forma de hacer que los pagos te lleguen y Rupert por ahí me está diciendo que quiere explicarlo. Sí, el tema de Accent, Pablo, has puesto el dedo en la llaga. Sí hay normalidad de flujo. Sí hay normalidad de flujo, pero hay que saberlo hacer, ¿no? Hay varias vías. No quiero extenderme en eso, eso lo pudiéramos tratar en un meetup. De hecho, hace algunos meses dimos un foro chat que hablamos acerca, al respecto. Y sin duda hay varias cositas allí que deben conocer, que deben manejar. No es complicado, pero bueno, hay ciertos procesos que cumplir con el blog, ¿no? Pero sí, sí sé de gente que cobra. Lo único que puedo decirles ahorita, para no extenderles en el tema, es que hay gente que cobra por el banco mercantil. El dinero de Accent les cae directamente en su cuenta del banco mercantil. Hay quienes cobramos con cuentas afuera. Hay quienes reciben el cheque por correo. Es decir, hay varias formas. Por eso les digo que lo podemos ampliar en otro meetup. Lo podemos hablar por allá, por la comunidad de Telerand. Recuerden que esta comunidad de San Antonio de los Altos tiene un grupo en Telerand. Entonces, la idea es que en la comunidad sean activos y hablemos de estos temas y se formen conversas sabrosas e interesantes que nos permitan tener ideas para desarrollar los temas para otros mitos. Tal cual. No es para nada tan engorroso como nos imaginaríamos. Pero, como dijo Rubel, hay que saberlo hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo recibo afuera el dinero, pero depende de todo. Y sí conozco gente de confianza que reciben por banco mercantil, como está diciendo Rubel. Así que se puede hacer. ¿Cuál es esta forma? Se pueden utilizar en la versión gratuita de WordPress. Vas a poder utilizar, de los que están viendo en pantalla, enlaces patrocinados, los post patrocinados y la publicidad. También la vas a poder utilizar allí. En el caso de AdSense, ¿requiere hosting y dominio, Rubel? Sí. Sácame la duda, pero creo que no está permitido para WordPress.com. Una buena pregunta de esa. WordPress.com tiene su propia herramienta de publicidad, su propio AdSense. No recuerdo cómo se llama. Ya ahorita lo googleo y se los comparto por aquí, por el chat de YouTube. Pero, es decir, sí. O sea, tú puedes tener el AdSense, el AdSense lo puedes tener con una web, con un blog, con dominio propio. Y si tienes WordPress.com, lo haces con esa herramienta de WordPress.com, que ya ahorita les comparto el nombre. Gracias, Rubel. Bueno, ahí tienes la explicación. Por ahí nos dice Mirna, que como usuario es fastidioso a veces el tema publicitario en las publicaciones e incluso en el sitio web en general, porque hay veces que de verdad es muy invasiva, porque eso se configura. O sea, también hay que saber cómo configurar eso. Pero, bueno, como dice ella ahí, esos son algunos de los medios informativos digitalizados que ganan dinero con eso. De hecho, por lo menos el diario Huffington Post, ellos ganan solamente por publicidad de access más de 2 millones de dólares al mes. Todos quisiéramos ganar eso. Entonces, es buenísimo tener publicidad. Manuel dice que solo sabía de access y marketing de afiliado. Bueno, hoy te estás llevando una lista y falta todavía. Captada la idea dice Pablo. Celis nos dice, siempre he tenido una duda acerca de la conveniencia de monetizar todo blog. Es decir, ¿conviene monetizar siempre un blog? ¿Cómo se ve la monetización a nivel de imagen en determinados sitios web? Es que va a depender mucho, Celis, va a depender mucho de tu estrategia de marca. Fíjense que hay blogs que no monetizan quizás con publicidad o eso, pero a veces monetizan de manera indirecta y ni siquiera nosotros como usuarios nos damos cuenta. Por ejemplo, con los links o post patrocinados, esas son cosas que a veces pasan imperceptibles dentro de la monetización del blog. Pero va a depender básicamente de lo que tú tengas como estrategia de marca y eso siempre lo decimos acá. Por ahí nos da ayer a las gracias. Tecnopapi, bienvenido. Yo cobro accents por mercantil. Tarda unos días en llegar, pero llega fino. Ahí tenemos el testimonio que requeríamos para que estén tranquilos con el tema de la monetización por access. Y dice, puedes configurar tu accent para que la publicidad no sea fastidiosa, pero toma tiempo, exacto. Es un tema de configuración. Y lo del marketing de afiliados me gustaría saberlo porque en Venezuela no conozco alguno y eso de Amazon, al menos con mi público, a mí no me funcionó. Sí, por eso digo que también con el tema de marketing de afiliados, incluso nosotros mismos podemos crear nuestros propios marketing de afiliados. Y, bueno, a mí me gustan mucho los de algunas empresas de hosting. Tienen marketing de afiliados y funcionan muy bien, pero va a depender cuál también se adapte a lo que quieras hacer como estrategia. Entonces, para continuar, otras formas de monetizar que puedo hacer dentro de mi blog. Bueno, patrocinadores de mi blog o de secciones de mi blog. Gente que me pague por hacerle publicidad directa. Es decir, bueno, este es un post patrocinado por Emprendedoras Digitales de Venezuela. Esto es un post patrocinado por Celis Digital. Esto es un post patrocinado por Tecnopapi. Entonces, bueno, yo ahí pongo las redes sociales de esas personas, hago varias menciones, pongo palabras claves que ellos necesiten. Eso es un post patrocinado y por eso yo cobro. Entonces, yo le digo a Tecnopapi, bueno, mira, Tecnopapi, te voy a hacer un paquete donde tú vas a tener publicidad en los cuatro posts que yo genero al mes, porque genero uno semanual y por eso te voy a cobrar tanto. Por esas menciones. Eso te incluye tantas menciones en cada post, dos menciones, una mención, los líneas de tus redes sociales, lo que ustedes le vayan a incluir. Son paquetes que normalmente uno hace o también pueden ser los cobros por menciones en específico. Eso también lo pueden hacer. Pueden hacer membresías con contenido premium. Por ejemplo, para los que no sabían, en los que usen WordPress pueden a veces ocultar información de sus posts o tener posts ocultos, que la gente solamente va a acceder a ellos si pagan una membresía. Ah, bueno, tú vas a tener acceso a estos cuatro posts donde voy a estar hablando de generación de contenido para marcas o negocios digitales si pagas mensualmente 10 dólares. El monto que ustedes consideren, que vaya acorde a su estructura, que tenga sentido en sus estrategias y ta, ta, ta. Esto es buenísimo. El contenido premium funciona muy, muy bien. Muy, muy bien. A la gente le gusta porque normalmente es un contenido que la gente no ve en todos lados. Es un contenido que es muy personalizado, entonces funciona bastante bien. Y es un contenido que, debo decirlo, no es tan económico. Eso es importante también decirlo porque va a depender de tu experiencia y de lo que tú les estés ofreciendo a las personas en ese contenido, cuál va a ser la tarifa que tú le vas a cobrar. Los foros privados, bueno, funcionan más o menos como las membresías y tienen que ver con, más que todo, como asesorías que tú puedes hacer dentro de los foros privados porque la gente allí te va a hacer preguntas que son variopintas, pueden ser técnicas, pueden ser de fondo, de forma, lo que ellos necesiten. Y, bueno, tú allí vas a estar dándoles respuesta a eso y esas personas solamente van a poder acceder a ese foro si pagan una mensualidad o un pago único, tú lo vas a decidir. Pueden colocar aquí el link de la comunidad de Telegram, ya se los pusieron por allí. Como dice Aure, cuestión de analizar es en función de la marca, total, total. Yo digo que la monetización en los blogs es muy depende de, o sea, qué quiero hacer yo, cómo quiero monetizar y también en qué, o sea, cuál es la capacidad que yo tengo de hacer estas cosas. Porque puede ser que yo monetice con una o dos formas, con diez formas, con cero formas, o sea, va a depender mucho también de la capacidad y de la habilidad que tú tengas para hacer esto. Y también de tu creatividad, del tiempo que le dediques, de tu constancia. O sea, tiene muchos factores que tienes que considerar, pero de que es posible, es posible. Eso es importante también. Realmente, fue qué mala pregunta. Dice Celi, no me refería a monetizar, sino a hacer la publicidad. Sí, claro, exactamente. Yo entendí que es el tema tan de publicidad, pero va a depender, todo depende. También depende de si es invasiva o sutil, lo que dice Roswell. Y dice, no sé si hablaron de public suites, no quiero desviar a los ponentes del tema, pero para que lean sobre eso. No hemos hablado de eso, pero es una forma de monetizar y no, sí, bueno, monetizar el blog, que eso termina siendo lo que dijimos anteriormente, blogs, posts patrocinados, y les explico. Puli Suits, ya que tengo papi trajo la, la, el tema, para acá. Puli Suits es una plataforma donde ustedes crean un perfil y ellos te asignan, digamos, posts que ellos quieren que tú pongas en tu blog. O sea, ellos te van a pedir que mandes ciertas cosas que están en tu blog, como las visitas, cuál es tu blog, cuánto tráfico tienes en tus redes sociales, número de seguidores. O sea, tú tienes que crear todo un perfil de tu ecosistema digital dentro de Publi Suits, y ellos te van a elegir si tú calificas para ciertos trabajos dentro de la plataforma. La primera vez que yo moneticé directamente mi blog con un blog patrocinado, lo hice por Puli Suits. Puli Suits, antes, 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 estoy hablando de hace unos 8 o 9 años atrás, Puli Suits tenía un sistema de marketing de afiliados y de recomendaciones. Es decir, si la gente entraba y se registraba en Puli Suits por un link que ellos te daban, tú ganabas 5 euros por cada persona que se registraba. Entonces, no solamente monetizabas tu blog por los posts que tú pudieras generar para ellos, que les vendías a ellos, sino que adicionalmente ellos te pagaban por las personas que tú traías a la plataforma. Eso en algún punto lo quitaron en el marketing de referidos, eso lo quitaron, pero Puli Suits sigue existiendo como plataforma. Les echo un cuento rapidito. Yo no sabía en hace tantos años que yo podía monetizar y resulta que me meten a un Puli Suits y Puli Suits me escogen, me mandan un correo y me dicen, ahora, quiero que pongas un link patrocinado en un post que ya existía dentro de mi web. Y resulta que yo, por puro echar broma, porque la verdad es que yo no creía en nada de eso, sino que me metí porque me lo había recomendado y así me dio desconfiado, ellos te dicen que pongas una tarifa de lo que tú les cobrarías a ellos por hacer eso y ellos deciden si trabajan contigo o no. Y resulta que yo agarré y les puse que yo les cobraba 50 euros, estoy hablando de hace unos cuantos años atrás, por poner ese link. Y yo me olvidé. O sea, yo puse eso por puro echar broma y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera. Literalmente fue así. A los días recibí mi mejor correo, me pidieron mi PayPal, me pagaron y yo puse mi link patrocinado. Entonces, la primera vez que yo moneticé, moneticé 50 euros. O sea, eso era altísimo, altísimo, altísimo. ¿Qué sucedió con esto? ¿Y por qué les cuento esta experiencia? Porque yo me di cuenta que yo podía ponerle valor al trabajo que yo hacía en esto del blogging y que la gente, la correcta, iba a estar dispuesta a pagar. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Para que no se desanimen si quizás al principio están cobrando barato o quizás en algún punto no están monetizando con su blog. Pero sí quiero que sepan que es posible que existen plataformas como esta donde ustedes van a poder ofrecer eso. También en Upwork también pueden hacer este tipo de, de conseguir este tipo de trabajos en Upwork es un poco distinto. Si quieres, Rufel, ponle por ahí el link de Upwork para que la gente revise porque a veces piden blogueros y entonces les pagan y todo el cuento. Esa es otra forma, no está puesta aquí en las que yo traje, pero es una forma que tiene relación con Public Suite. Por ahí dice Sheila, qué bárbaro. Bueno, yo no me lo podía creer, o sea, 50 euros por poner un link, a mí me pareció eso, como que yo era rico McPato, la verdad. Cualquier persona puede monetizar su blog, sus podcasts, sus videos, todo es cuestión de constancia. Sí, de constancia y también de capacitación, aprendizaje, no solamente nosotros vamos a estar haciendo esto, ah, bueno, quiero monetizar, quiero monetizar, quiero monetizar, pero si no entiendo que también tengo que aprender y que esto se trata de evolucionar, como les dije al principio, de transformarnos digitalmente, bueno, probablemente la cosa no salga tan bien. Fíjense, otra de las cosas es, bueno, que yo escriba para mercados con nichos especializados, como por ejemplo, en algún punto yo les estaba comentando que yo había escrito por una página de adultos. Bueno, eso es un nicho muy especializado, quizás no todo el mundo quiera escribir y va a depender de cuáles son los límites que tú tienes como bloguero. Si tú quieres hacer ese tipo de trabajo, lo haces, si no lo quieres hacer, no lo haces, pero, o sea, va a depender a qué nicho, como una página de adultos, puede ser una ferretería, puede ser una librería, también lo hice para una papelería y ellos te van a pagar en función al trabajo que tú hagas y, bueno, siempre vas a escribir de temas relacionados con ese nicho. Entonces, es importante también que sepan eso y que está súper bien que ustedes tomen sus propias decisiones con qué marcas o con qué nichos quieren trabajar. Eso no es cuestionable, nunca. Entonces, es importante eso. Pueden trabajar con encuestas también que las pueden incrustar dentro de sus blogs, formularios que recogen datos y todas esas cosas. También ustedes pueden incrustar ese tipo de información y por eso también les pagan y pueden vender o alquilar páginas o subdominios de su blog. Por ejemplo, no sé, alguien quiere un subdominio de mi blog, no sé, tucursoenlinea.aureabrito.com puede ser. Entonces, yo puedo vender ese subdominio de mi blog y la gente ahí monta su información. Claro, con esto hay que tener cuidado porque esto tiene que tener relación con lo que tú estás haciendo y recuerda que como eso es un subdominio que te pertenece y me gustaría que Celis nos dejara por ahí su apreciación, las responsabilidades recaen en el dueño de la web. Entonces, tienen que tener cuidado con qué marcas van a trabajar y el tipo de contrato que van a hacer para esto porque bueno, al final el sitio web es de ustedes entonces, ojo con eso. Es un trabajo a largo plazo, más a mediano, ah bueno, Rubén lo pone ahí, más a mediano plazo que a largo. Por eso les digo, el momento de empezar es ya, era ayer. Otras de las formas de monetizar, donaciones. Hay aplicaciones, muchas aplicaciones que ustedes pueden utilizar para donaciones, por lo menos Coffee es una donde la gente te regala pequeñas cantidades de dinero para que compres un café o para que lo que sea que sea el mantenimiento de tu sitio web. Entonces, normalmente la gente pone cosas como bríndale un café a Aura, no sé si han visto eso en algunos blogs. Estoy haciendo tal cosa, dona PayPal aquí, eso funciona. No es la forma favorita que tengo, de hecho, casi no la he utilizado, pero es una forma de monetización. Va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Les dejo aquí la apreciación de Celys acerca de lo que les acabo de decir de vender páginas o subdominios de su propia web. Y, bueno, tienen otra forma de monetizar que son las redes de anuncios in text, que son publicidades en textos que pueden saltar en su sitio web también. Este es otro tipo de publicidad que también se puede hacer. Y, bueno, ustedes tendrían que considerar, a mí me parece que a veces esta es un poco invasiva, pero también depende de la configuración y de muchas otras cosas, pero existe. No la uso tampoco tanto, pero está. Los pop-ups, que son estas informaciones que saltan, suscríbete, llena esto acá, mira esta información, tenemos este curso, visita este otro sitio web. Todas esas informaciones que saltan en un sitio web, también ustedes las pueden monetizar. Por ejemplo, a mí me han contratado personas que me dicen, mira, quiero un pop-up que diga que tenemos este curso. Bueno, entonces cada vez que alguien entra en mi web, le salta esta publicidad y se hacen clic allí, la gente gana dinero. Puedes ganar por el clic en el pop-up o puedes ganar porque alguien te diga que pongas un pop-up con una información de su marca, de su negocio, de su producto, de su servicio. Eso es importante. Y, bueno, ustedes pueden hacer siempre publicidad, en audios, en videos, en podcasts, en todo lo que ustedes quieren incrustar como material multimedia dentro de su blog y ustedes allí van a poder hacer, no sé, nombrar las marcas o los productos o los servicios de alguien que les esté pagando a ustedes por hacer esto. ¿Es necesario aprender sobre todo las formas de monetizar? Claro, es que uno tiene que estudiar para esto, no es que, ay, bueno, yo me senté frente a la computadora y ya, sucedió la magia. Hay que investigar y hay que hacer y hay que practicar porque probablemente de algunas de estas formas de monetización hay unas que no se van a adaptar a lo que tú haces o no te van a gustar o no son compatibles simplemente con tu blog o con tu nicho de negocio. Entonces, fíjense que todo lo que yo les dije anteriormente tenía que mostrárselos para que cuando cayéramos aquí ustedes pudieran saber por qué era que yo les estaba haciendo esas recomendaciones. Dice Tecnopapi, ajá, ahí les tengo una pregunta, ¿cómo los convencen de que pasen por coffee? Porque esa casa de café mía en coffee tiene tela araña ya. Tecnopapi, una de las cosas que yo dije anteriormente es que aunque nosotros estemos haciendo, quizás todas estas acciones dentro de nuestro propio blog, tenemos que entender que debemos utilizar nuestro ecosistema digital para que lleve tráfico para la gente. O sea, tú tienes que decirle a las personas, contarles, echarles el cuento por qué estás pidiendo esa taza de café. La gente necesita una explicación, la gente necesita, como dices tú, que los convenza de que esto es un beneficio para ellos y para ti también. O sea, siempre tiene que haber un beneficio bidireccional. ¿Sabías que me puedes brindar una taza de café? Cada vez que tú aportas yo puedo generar más y mejor contenido para ti. Te gustaría seguir apoyando que este proyecto tuviera permanencia en el tiempo. Todo tiene que ver con cómo verbalices tú lo que quieres lograr allí y que, bueno, estés también apuntando al público correcto. Es importante. La estrategia para lograr donaciones es mencionarles si te gustó mi contenido, apóyame aquel link, hay que decirlo, que la gente sepa. Miren, yo les digo algo, hay que cacarear mucho. Siempre hay que cacarear. En algún punto, a mí la gente me decía, ahora, tú estás en todo, pareces el arroz, estás en todas las comidas. Y era porque yo estaba metida en cuánto evento, en cuánta cosa había y yo a todo el mundo le decía lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo quería que la gente me conociera y quería que la gente supiera por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y eso fue lo que me empezó a generar éxitos y conversiones en mi negocio. Entonces, hay que cacarear mucho, hay que hacer bulla, hay que decirle a la gente, estoy en esto, hay que ir a eventos, hay que conocer gente, hay que entrar en comunidades. Todo esto lo tienes que hacer porque sí va a funcionar. Ahora, también las donaciones en cripto. Sí, hay donaciones en criptomonedas fantásticas. De hecho, la comunidad C-Cash tiene este tipo de donaciones. De hecho, cuando tú haces aportes dentro de la comunidad C-Cash, ellos te retribuyen en criptomonedas. Entonces, es importante que también conozcamos cuáles son los espacios en que yo puedo también sacar algún tipo de provecho que le convenga a mi negocio, a mi blog, a todo lo que estoy haciendo. Recuerda que hablamos de un negocio próspero, hablamos de facturar. Y todas las convenciones que me permitan a mí lograr algo tienen que ver con la monetización. Por ahí dice Rubel totalmente. A mi público como le gusta el café. El público tuyo como que son seguidores de Rubel. A Rubel tampoco le gusta el café, imagínate tú. Bueno, ahí lo puso. Hay que sacarlo del grupo. Y que en este momento Rubel abandonó el grupo de WordPress. Miren, por ahí tengo papi, se ríe. En mi blog tengo plugin para las donaciones con cripto. Hay plugins que se pueden instalar dentro de la web para que las personas donen automáticamente café con aroma de café, con aroma de canela, mira, tropicalizando. Muy bien. Eso es así. Hay que utilizar todas las estrategias posibles para que nosotros nos vean. Otra de las cosas que puedes hacer para monetizar. Bueno, vender libros digitales o físicos. Bueno, dependiendo, si tú quieres tener un stock, una tienda digital, lo puedes hacer. Y hablo de libros por hablar de algún producto o servicio, pero puedes hacerlo con diferentes productos. Ofrecer tus servicios de consultoría o asesoría. Yo lo hago. O sea, si a mí una persona me dice, mira, Aura, de hecho, uno de mis posts más leídos en lo largo del tiempo es cómo monetizar un blog. Porque aquí en Venezuela, hablando de Venezuela en específico, ¿por qué? Bueno, porque yo vi que era posible y yo empecé a hablar de eso. Y entonces la gente me empezó a preguntar cómo se hace y el que no sabe. Bueno, no solamente vengo a eventos como este donde me invitan a hablar de este tema, sino que hay gente que quiere que yo le enseñe el paso a paso de cómo monetizar, cómo lo van a hacer en su web, cómo lo van a hacer en su blog y el que no sabe. Yo cobro por eso, porque ese es mi trabajo, esas son horas de inversión que yo hago con una persona para que tenga éxito. Y les tengo una noticia, cuando ustedes van a enseñar a una persona a ganar dinero, también es importante que ustedes valoren su tiempo y su esfuerzo y su trabajo y su experiencia. Entonces, pónganle precio a los trabajos que hacen en estas áreas. Es importantísimo que nosotros hagamos eso. Entonces, yo no solamente ofrezco asesorías de negocio, sino que también enseño a la gente a hacer sus propios sitios web, a elaborar sus propios blogs, cómo monetizarlos, a escribir dentro de un blog. Y, bueno, por aquí hay blogueras de mi comunidad. Por ahí está Mirna, que es bloguera de mi comunidad y lo puede decir muy bien. O sea, elaborar manuales, procedimientos internos, todas esas cosas yo las hago a partir de que tengo la experiencia y sé cómo se lo puedo mostrar a otras personas. Entonces, esta es otra forma en la que ustedes también pueden monetizar. Vender plantillas o plugins de WordPress. Esto también es como el marketing de afiliados. funciona muy bien. De hecho, lo he hecho y lo hago para mis clientes, para las personas que quieren tener ciertas prestaciones dentro de sus sitios web, vendo plantillas y plugins de WordPress. Podemos incluso tener, digamos, productos o servicios especiales para la gente que está en nuestra lista de correos, para nuestros suscriptores. Por eso yo te decía anteriormente, es importante que un blog que quiera monetizar tenga una lista de suscripción. Eso es importante porque tú vas creando allí, tú vas a hacer datos y luego tú a ellos les puedes ofrecer productos y servicios específicos. Bueno, para todos los suscriptores de mi blog tengo un 50% de descuento en mi propia, en mi próxima capacitación de cómo se hace un landing page. es interesante, ¿no? A lo mejor a la gente eso le sirve y de alguna manera yo también estoy monetizando y por supuesto lo que les dije que tiene que ver con las asesorías y las consultorías es ofrecer cursos de capacitación. Siempre las consultorías o asesorías se hacen más uno a uno, en algunos casos yo hago asesorías o consultorías grupales, pero en el caso de los cursos son más abiertos, más personas, no están personalizados y es una otra forma, mejor dicho, de monetizar también. Aquí ven el plugin de criptomonedas en vivo. Ajá, por ahí le está poniendo información. Bien, ¿qué les ha parecido este montón de formas de monetizar? A ver, cuéntenme, ¿cómo vamos con eso? ¿Han descubierto cosas? ¿Se las sabían todas? ¿No se las sabían todas? ¿Les gusta una más que otra? ¿Cuál ha sido su favorita hasta ahora? Cuéntenme por ahí. A ver, mientras ustedes me cuentan qué les ha parecido, bueno, fíjense que yo aquí les hablo un poquito del marketing de afiliados, que por ahí de hecho creo que lo preguntaban en el chat, y bueno, fíjense que el marketing de afiliados tiene, digamos, este paso a paso, ¿no? Para que se entienda un poco, porque mucha gente a veces se confunde, ay, pero ¿cómo me meto en un plan de marketing de afiliados? ¿En dónde los consigo? ¿Cómo es la cosa? Bueno, los marketing de afiliados funcionan así. Hay un productor, una marca, un negocio, que saca un producto o un servicio. Entonces, digamos, les voy a poner el ejemplo nuevamente de mi comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela. El producto es diseño web. Entonces, ajá, esa es la marca y ese es el producto. Luego, este afiliado, una persona que esté interesada en hacer este marketing de afiliado, empieza a promocionar y a difundir eso en sus medios digitales, en sus canales de comunicación. Entonces, viene, voy a tomar como ejemplo a Mirna, que está aquí. Mirna dice, bueno, mire, ustedes sabían que en la comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela hacen diseño web, diseñan tu blog, diseñan tu web informativa, diseñan tu tienda virtual, tu academia digital. Ella empieza a hablar de eso. Luego, el cliente o ese prospecto dice, ah, mira, pero yo ando buscando que me haga un sitio web. Y va y contacta a Mirna o en ese enlace que Mirna puso para realizar la compra. La marca inicial que creó el producto puede rastrear esa venta como por medio de un código, por medio del mismo enlace, hay diferentes formas. Entonces, yo, como emprendedoras digitales de Venezuela, digo, ah, bueno, mira, Mirna vendió un sitio web. Cuando yo puedo verificar, constatar y tener esa contratación, cuando hablo de mí, hablo de la marca emprendedoras digitales de Venezuela, yo llamo a Mirna, mira, Mirna, el contrato se hizo efectivo, tienes depositada tu comisión. en mi caso, en el caso de emprendedoras digitales de Venezuela, nosotros, como les digo, pagamos el 20% de lo que cueste ese proyecto web, una vez que es contratada. Entonces, bueno, Mirna ya tiene su platica, entonces, esa persona obtiene su comisión y la marca obtiene también su dinero de la venta directa y la persona su comisión. Y luego, que el afiliado cobra esa comisión, vuelve a empezar el ciclo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, cuantas veces quieran, o hasta el momento que el afiliado decida hacer este tipo de marketing. Por ahí se Mirna, en la comunidad de emprendedores digitales son rigurosamente organizados y por eso considero que es una credencial de mérito ser bloguera colaboradora. Es la verdad, por eso nosotros decidimos abrir nuestro blog para blogueros colaboradores y la verdad es que nos ha ido muy bien en los años que tenemos haciendo esto. Además que, por lo menos en la comunidad, una de las ventajas es que no solamente tú haces la práctica de bloguear, sino que mensualmente nosotros tenemos actividades para quienes forman parte de nuestro staff. Ejemplo, free to see, aunque no sea de Wordpress, muy bien, esto es una manera de generar donaciones o, sí, bueno, dinero generando aportes. Bueno, con esto de free to see es una opción, pero ahorita en la página de Zcash en español los colaboradores en el blog creo que también van a recibir una ganancia, bueno, es el que no los diga por aquí en el chat. Tecnopapía, aprendió alguna, no sabía lo de arrendar su dominio y sí me gustaría si alguno pudiera apuntarme en cómo aprender a hacer eso de los afiliados. Bueno, ahí tengo en pantalla alguna, bueno, como la ruta, pero sí es importante que quizás se unan al grupo allá de Telegram y puedan hacer sus preguntas, bueno, porque por ahí nos podemos extender un poquito más o incluso pudiéramos hacer algún otro mitoc hablando de esto. La mochila de saberes del blog y de la monetización es muy valiosa también. Taller de blogs para blogueros principiantes, vienen por ahí dos talleres, viene el taller de blogging y viene un curso especializado para quienes quieran aprender a hacer su landing page de lanzamiento para sus productos o servicios, también viene, ese lo voy a dictar yo y el de blogging lo vamos a dictar no es bueno y yo, extraordinaria información. Por otro lado, tengo un año vendiendo artículos en Publisuite, es mi mejor fuente de ingreso, en Accent es cobrado dos veces, se tarda un tiempo, pero ayuda, sí, bueno, lo que les decía, en Accent el tema es primero que tienes que completar los 100 dólares, luego, ajá, si tienes esto todo bien configurado, bueno, te llega a tu paro, pero sí, yo siempre digo que es un ingreso un poco más residual y el tema de Publisuite, bueno, yo allí he vendido artículos a unos precios altos, a precios altos estoy hablando de 50, 60 euros, 35 euros, mi promedio en Publisuite siempre ha sido 50 euros, es lo, más o menos en promedio lo que Tecnopapi, mira, se está riendo de tu usuario Tecnopapi, geniales, geniales, abrir los ojos por primera vez, buenísimo, hay que combinar varias formas, total, es mejor YouTube o Twitch para hacer en vivos, depende de tu estrategia, va a depender de tu estrategia, a mí me encanta YouTube, hay gente que le encanta Twitch, Twitch la verdad lo he usado muy poco, pero hay gente que es fanatiquísima de Twitch, bien, entonces, aprendizajes que nos tenemos que llevar la noche de hoy, el blog que nosotros tenemos es un medio para generar dinero y otro tipo de ganancias, ustedes acaban de ver un montón de formas en las que ustedes pueden generar platica y la verdad es que yo con esto les puedo decir que no hay excusa para decir bueno, yo no voy a empezar o yo no lo hice porque no sé o a mí nadie me dijo nada, el momento señores es ahora, entonces, mi recomendación es que vean esto otra vez, esto va a quedar colgado, esta información que les trajimos hoy va a quedar colgada acá en el canal de YouTube, probablemente luego vamos a estar subiendo más información allá en el canal de Telegram, pero la verdad es que nosotros tenemos que entender cualquiera de nuestros espacios digitales como una posibilidad, como una oportunidad para empezar a construir el negocio que nosotros queremos, es la verdad, eso lo tenemos que entender, entonces, mi mensaje final de esta noche, hagan lo que sea necesario para aprender, uno, empiecen con las herramientas que tienen a disposición hoy, no se paren porque todavía no tengo la experiencia, porque no sé escribir bien, porque no tengo un hosting y un dominio, empiecen, cuando ustedes empiecen, como digo yo, ahí empieza a girar la rueda, y cuando esto sucede, nos volvemos imparables, es la verdad, entonces, hay muchas formas, y pregunten, únanse las comunidades, asisten a los eventos, porque esto es al final del día, lo que nos da, digamos, la motivación necesaria para poder seguir adelante, espero que les haya gustado muchísimo esta información, que les haya servido muchísimo, porque de verdad se las quise preparar primero lo más fácil y lo más digerible posible, y luego, bueno, también quise traerles mis experiencias para que entiendan que cualquier persona puede hacer esto, o sea, fíjense que yo les dije, ni siquiera en el principio cuando yo inicié, tenía pensado poder monetizar con mi blog, hoy por hoy lo hago, no solamente monetizo mi blog principal, sino el blog de emprendedores digitales de Venezuela, escribo en otras plataformas, he ganado dinero de esto en algún punto de mi negocio, cuando mi negocio no funcionaba tanto, viví de escribir, así que si a ustedes esto les gusta y lo ven como oportunidad, háganlo, porque de verdad no se van a arrepentir. Roswell, gracias por haberme invitado, a todos ustedes que están aquí, gracias por darme tanto ánimo, por hacer que esto saliera maravilloso esta noche, y de verdad, bueno, quedo sumamente feliz y a la hora, recuerden que me pueden conseguir en todos mis espacios digitales como Aura Brito SM, las cuentas de mi comunidad de emprendedoras digitales de Venezuela, Emprendedoras Digitales PE, si son chicas y quieren bloguear en nuestro blog colaborativo de emprendedoras, ahí en nuestro sitio web tienen una parte donde pueden escribir con nosotros, únanse, no se hagan arrepentir, y bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí esta noche, estoy sumamente feliz de que esto esté sucediendo y que haya sido una realidad poder hacer un Meetup online, el primero de muchos, Roswell, espero, el primero de muchos. gracias a todos, cuídense mucho. Le vamos a agarrar el gusto a esto de los Meetups online, por supuesto, como les dije al principio, los Meetups son de naturaleza presencial, pero mira, en los que podamos, si ustedes nos sugieren temas, si se une gente de otras ciudades, chévere, los hacemos online, tenemos las dos opciones. Mira, Aura, de verdad que bueno, nada, cerraste con un mensaje súper poderoso, te iba a decir que no quitaras, pon la lámina, si puedes poner la lámina de nuevo, esa última lámina de cuando empiezas con tu blog, porque fíjate que justamente por allí, y los comentarios que están dejando, gracias a todos por sus comentarios, por ahí dejaron un comentario, ya los voy a ubicar, ajá, Rosa menciona ese comentario que está ahí en pantalla, evita de ser organizado y estructurado, sí, señores, miren, olvídense que al hacer algo en internet, el dinero va a caer porque yo lo hice, porque Roswell lo hace, porque Aura lo hace, porque Celis lo hace, porque Sheila lo hace, a mí me va a pasar, no, es decir, tienes que ser organizado, tienes que planificarlo y tienes que ser constante, es muy fácil abandonar, uff, súper fácil abandonar, súper fácil desmotivarse, a los tres meses, uff, es muy fácil desmotivarse, pero como les dije, también hace un momento les reitero, la forma de mantenerse constante, de mantenerse actualizado, es rodeándote de la gente adecuada, estando en una comunidad adecuada, siguiendo a las personas adecuadas, ya, no hay otra fórmula secreta, no hay otro algoritmo, no, no, es eso, tienes que estar rodeado, tienes que estar vinculado con las personas adecuadas, y para eso existen estas comunidades, de los meetups, de distintas ciudades, para que ustedes aprendan, 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 yo siempre estoy pendiente de los meetups de Perú, de Argentina, de Chile, también de los de acá, de Venezuela, por ahí va a haber un meetup en San Cristóbal, también, la gente de Guarenas Guatire, también está activa otra vez con los meetups, y la idea precisamente es eso, que uno vaya agarrando tips, ideas, ustedes allí dieron unas ideas buenísimas, por lo menos hablar de marketing, de afiliados en WordPress, eso se puede hacer, podemos hacer un meetup de eso, podemos hacer un taller de blogging, es decir, se pueden hacer muchas actividades más, pero para eso se necesita que estén activos, así que la pregunta está allí, ¿cuándo empiezas con tu blog? Entonces, pues nada, mira, la intención de verdad aquí, es que todos se animen, y ojo, que el tema del blogging, mucha gente piensa ahora, que, ah, es que tengo que escribir, pero es que a mí no se me da lo de la escritura, tú puedes hacer tus videos, tus lives, o en vivos, como mencionaba alguien por allí, y subes tus lives, los incrustas dentro de WordPress, WordPress es maravilloso, porque soporta todo tipo de formato, lo he explicado ahora por allí en una lámina, entonces, si tú haces podcast, yo hago podcast, yo subo mis podcast en mi blog, en WordPress, escribo posts escritos, pues también, hago posts escritos también, es chévere, ah, ¿quieres hacer videos? También puedes incrustar tus en vivo, los puedes incrustar en WordPress, todo eso también se puede hacer en WordPress, por eso es importante conocer la plataforma, ¿no? Y tener una estrategia mencionada también ahí, por allí, alguno de ustedes, tener una estrategia clara, si no tienes la estrategia clara, mira, no vas a poder llegar, de verdad que nada, estas dos obras han sido, casi dos obras han sido espectaculares, de verdad, estar en contacto con ustedes, gracias por sus comentarios, por allí los esperamos por el grupo de Telerand, únanse, participen, pregunten, dejen sus comentarios, gracias, ahora, unas palabras finales. Bueno, miren, de verdad, agradecidísima, por ahí preguntan si el mito va a quedar guardado, pero no lo más tarde, sí, va a quedar colgado acá en el canal de WordPress Mitos de San Antonio, también lo vamos a compartir por ahí en el canal de Telegram, únanse por favor al canal, visítenos en nuestras comunidades, aprovechen las oportunidades, como les dijo Rubén, y bueno, sigamos haciendo que esta comunidad crezca, y pidan, pidan temas, porque de eso se trata, la comunidad de WordPress crece en la medida que las personas que están aquí, pues, sugieren temas, o se proponen para dictar temas, recuerden que esto no se trata solamente de quienes organizan, sino también de quienes participan, así que de verdad, estoy feliz de eso, por ahí, bueno, muchos agradecimientos que nos están dando, estamos felices de lo que sea, y mira, por ahí voy a poner este comentario, porque Tecnopapi, te espero en Telegram, porque yo necesito también saber el origen de ese nombre, Rubén, siempre es un placer ser tu partner, así que gracias también por la invitación, y bueno, orgullosísima de que Emprendedoras Digitales de Venezuela hayan podido patrocinar este evento de manera oficial, que bueno, por allá en el canal de Telegram les dejé mi post hablando de todo el tiempo, que esto nos costó, pero que hoy es una realidad, así que me hace sentir feliz y orgulloso, gracias a todos por participar, y nos vemos pues en otro videito, chau, chau. Así es, y bueno, muy pendientes, porque en el mes de octubre también vamos a tener Meetup, en el mes de noviembre también, en diciembre también, y ya tenemos por ahí el de enero, en enero estaba programado el señor Celis, que estaba por allí conectado, vamos a tener otro Meetup, vamos a repetir, ese Meetup fue presencial, el que tuvimos el mes pasado, en agosto, correcto, en agosto, en agosto tuvimos el Meetup presencial con Celis, nos lo pidieron mucho de nuevo, nos preguntaron de otras ciudades, mira, lo van a hacer online, así que vamos a hacer ese Meetup nuevamente online, en este formato, eso va a ser en enero 2023, pero de aquí a enero, igual vamos a tener por lo menos un Meetup mensual, presenciales, online, ahí les avisaremos, pero estén súper pendientes, por allá por el grupo de Telegram, por allá por el grupo de Meetup, y bueno gente, muchísimas gracias por estar allí, nos vemos en un próximo Meetup, en una próxima actividad, gracias por estar, bueno, feliz noche para todos, descansen y nos vemos, bye bye.